Buenos días a todos los que desde bien temprano nos acompañan como cada mañana. Esto es AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted, a toda su familia, estar bien al tanto de todo lo que ha acontecido en nuestro país y también todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras, que también tiene para nosotros mucha importancia. Deseando que se encuentren bien, con salud, con sus hogares, alistando las cosas ya para salir a trabajar o viceversa y siempre, claro, conectados con nosotros para mantenerse bien informados. ¿Cómo está por acá? Nada nuevo, ¿verdad? Señor Javier. ¿Cómo está Lady Pérez? Buenos días. Estoy muy bien, feliz de que estés aquí de nuevo. ¿Cómo estás, chamo? Todo bien. Qué bueno, me alegro, me alegro. Con las baterías recargadas. Con las baterías recargadas, como debe de ser. Claro que sí. Qué bueno. Siempre es bueno. Bienvenido a su espacio. Gracias, gracias, gracias. Un par de días de descanso nunca acaben mal. Son tan necesarios hoy día. Corren por el, yo digo como que el ritmo de vida que uno lleva los compromisos, las responsabilidades, los quehaceres. Aunque uno no desconecta, sí, aunque uno no desconecta por completo, pero siempre es bueno dejar de hacer algunas cosas. Y no madrugar. También, también. Ayuda, ayuda bastante. Uno igual se despierta temprano, pero no a las cuatro de la mañana. A las cuatro, no, no, seis, siete de la mañana. Lo veo prudente. Sí, sí, ya está como a las ocho y media, nueve, más o menos. Ay, qué bien, súper bien. Muy buenos días a todos ustedes, nuestros queridos televidentes. En este martes 9 de julio del año 2024, es un verdadero honor estar en este espacio y presentarles los acontecimientos a nivel nacional como internacional. Esperando a que se encuentren bien. Platicábamos detrás de cámara, todo el equipo acerca de que hoy hay posibilidades de lluvias debido al acercamiento de una onda tropical. Así es. Nada, esperando los pronósticos por parte de la Oficina Nacional de Meteorología, como del Centro de Operaciones y Emergencias. Vemos en pantalla, en las imágenes, cómo se encuentra la República Dominicana y estaría afectando aproximadamente a las 10 de la mañana o incidiendo a las 10 de la mañana sintiéndose algunos aguaceros, tanto en el Gran Santo Domingo como en distintas demarcaciones. Ahí hay que también destacar que se había anunciado una gran ola de polvo del Sahara. Sí, sí, pero está incidiendo. Sí, bastante fuerte. Entonces, por allí también la gente que, sobre todo los asmáticos, los que tienen algún tipo de condición, problema respiratorio, siempre es bueno que carguen por allí una mascarilla o que eviten, si no es necesario, claro está, estar afuera en la calle. Precisamente por eso, por todo lo que trae como consecuencia que haya tanto polvo del Sahara en el ambiente, todo eso nos lo respiramos y sabemos que también aumentan todos estos males respiratorios. Sin embargo, esto no va a parar la lluvia porque no es tan densa, aunque sí es extensa, es decir, en cuanto a su extensión, los kilómetros que ha abarcado, sí es muy grande, pero no es tan densa, es decir, que no tiene tanto contenido de polvo Sahara, pero siempre es necesario resguardarse. En el tema de las lluvias, obviamente tenemos bastante fresco. El pasado jueves, nuevamente la capital termina colapsando, recordándonos un poco aquellos meses de noviembre, no sucedió con Beryl, que aunque pasó escasos 200 kilómetros de la República Dominicana, no generó tantas lluvias como si lo hizo posteriormente esa onda tropical. Sí, impresionante el agua que trajo. Una cosa apoteósica, veíamos el mapa y nos indicaba nuestro productor que todos los azules, usted que está más familiarizado con temas meteorológicos, todos los azules es lluvia, es decir, esto significa que estará lloviendo en gran parte del territorio dominicano, incluye Gran Santo Domingo, entonces las alertas meteorológicas están ahí. La Oficina Nacional de Meteorología indica que esto está bajo la combinación de una onda tropical con una vaguada que estarán provocando los aguaceros. Usted sabe, tiene ya el pronóstico de que va a llover para que luego entonces no se esté quejando, ¿no? Y esté también atento a las cuentas oficiales en el caso de Don Amet. O quedarse en lugares seguros si ya empieza a caer el agua, entonces quedarse en lugares seguros, yo entiendo que es lo más prudente. Tomar las previsiones porque ya sabemos cómo reacciona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el drenaje plurial, especialmente de la ciudad, del Distrito Nacional, parte de Santo Domingo, cada uno de sus municipios que lo conforman, que la verdad es que se han visto muy afectados en los últimos días. Especialmente, bueno, el más fresco, los jueves, ese jueves pasado y obviamente los meses de noviembre que ha sido caótico. Una muy buena noticia ya para pasar a nuestros titulares es el rescate de la senderista. Impresionante, definitivamente. Y qué bueno, porque esto lo decía a uno de nuestros editores estrella, Ronnie, ayer que hay que ser optimistas y esperemos que, o en ese momento, que la pudieran rescatar con vida y en salud y así fue definitivamente. Ella había indicado como que cuando estaba con el grupo, eso fue en Constanza, cuando estaba con el grupo se cayó, perdió, quedó inconsciente. Cuando despertó ya como que no tenía todo el conocimiento de lo que había pasado, simplemente que recordaba que se había caído. Entonces, es cuando ella inicia una nueva ruta, porque aparentemente el grupo ya se había ido. Ahí como que, porque si es un grupo bastante amplio, a veces hasta se puede... Se puede detectar si falta alguien. Quizás estuvieron buscándola porque... Exacto, hay que ver cómo surgió todo. Y dónde cayó también. Por dónde cayó. Y gracias a Dios que la rescataron con vida. Sí, sí, claro. Y además tomando, porque se ve que es una persona que está preparada con, digamos, con todo este tema de, bueno, de tomar previsiones, ¿no? De, bueno, qué hacer en caso de... Se termina extraviando y... De supervivencia o sobrevivencia. Sí, y gracias a que termina juntando unas piedras, también la lograron ubicar a lo lejos, al menos desde un helicóptero. Pero qué bueno que la hayan encontrado, que está sana y salva. Y, bueno, una lección, obviamente, para la gente que le gustan las aventuras. Exactamente, exactamente. Bueno, pues... Hay que estar preparado para todo. Claro, listo siempre. De esta manera, Inicia, en el Cite Amanecer, invitándoles a todos ustedes que se queden con nosotros. Llenos de desesperación, moradores de Cancino Adentro narran la odisea que viven por estar siendo desalojados de sus viviendas. A propósito del pronóstico de lluvias comunitarios de la urbanización, los maestros en San Francisco de Macorís aseguran ahogarse en agua y heces fecales cada vez que huelen. Las tres causales del aborto podrían ser aprobadas o rechazadas a través de un referéndum consultivo. En breve, les ampliamos. Reanudan juicio de fondo contra implicados en caso anticulto con la presentación de nuevos testigos. Bandas criminales siembran temor en residentes de Villa Faro, en Santo Domingo Este. Feminicidios continúan a la orden del día. Otra joven muere a manos de su pareja sentimental. Los detalles de esta lamentable historia en tan solo minutos. En las informaciones internacionales, Joe Biden se niega a abandonar carrera por un nuevo mandato como presidente de los Estados Unidos y retó a los demócratas a desafiarlo en una convención. No sacaron, no tiraron la casa arriba y todo. A un señor mayor que lo sacó el 911 y ellos le tiraron todo arriba. Iniciamos con las informaciones entre lágrimas por ser desalojados de las viviendas que llevan habitando por años. Los moradores en Cancino Adentro en el municipio de Santo Domingo califican al gobierno de abusivos. Más de 300 familias fueron despojadas de sus hogares. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos desarrolla este tema. Desde las 6 de la mañana inició el cambio de la vida de los comunitarios del sector Cancino Adentro en el municipio de Santo Domingo Este. Esto ya que luego de ser desalojados no tienen a dónde acudir con sus aguares. No sacaron, no tiraron la casa arriba y todo. A un señor mayor que lo sacó el 911 y ellos le tiraron todo arriba. No quieren hablar con nadie, no nos quieren decir nada. Y cuando nosotros dijimos que quieren que tienen la orden de alejamiento ellos dijeron que ellos no van a hablar con nadie a otro que ellos no tienen que hablar con nadie. Así mismo nos dijeron y nos agarraron y van a tirar bombas lacrimógenas y todo. Mi hermana le tiraron la casa encima, se la tumbaron y mi hermana trabajando, le desbarataron todos los trates que tenía. Yo tengo cinco muchachos y estaban toditos ahí adentro durmiendo y ellos llegaron a las 7 de la mañana a tumbar la casa. Además, aseguran que las autoridades llegaron a la demarcación sin previo aviso, derrumbando supuestamente más de 25 viviendas. ¿Cuántas viviendas que han derrumbado? Se han derrumbado como algunas 25 viviendas, más o menos en este barrio. ¿Tú sabes lo que es eso? Miren, como vinieron a derrumbar todo aquí. Yo embarazada, esa gente no enseñan papel, no enseñan nada. Vinieron y derrumbaron todo, todo. Mi casa me la derrumbaron. Yo estoy llorando y es por las pérdidas que hay. Las pérdidas porque la casa se devuelve. Esa gente no enseñaron nada, ni vinieron de un día a otro, ni nada. Ellos vinieron y derrumbaron y ya. Desde que vino la prensa, ellos se fueron. Ha habido un atropello. ¿Sabe por qué? Porque andan poderosos detrás de estas tierras. Porque saben que se están haciendo unos multifamiliares ahí en la sirena. Y están acabando aquí con todo sin previo aviso. No han dicho nada. Y todos ahora están escondidos. Este saludo que están haciendo es porque le están pagando a todos esos militares que están ahí. Le están pagando. No mandaron un papel que iban a desalojar, sino que ellos llegaron atentos a ellos. Y el que se oponga a que es desalojo, si hay que entrar a tiro, le entran a tiro. Esto está lleno de niños, de gente anciana, de gente que son discapacitados. Y la mayoría, de hecho, hay un señor ahora mismo con un brazo roto porque le tiraron la casita encima. Es posible que un barrio humilde como este vengan personas a desalojarlo a primera hora de la mañana sin ninguna notificación. Y cuando usted le dice al comandante que le diga lo que está pasando, que no tiene que hablar con nadie, que no sabe, que ellos es una hora que la mandaron. Y a quién se la vieron. Estando todo el mundo acostado, hubieron gente que se le dieron herido, se lo llevó el 9-11. Y comenzaron a tumbar con todo adentro. La demanda ha sacado lo demás porque le han dado tiempo a sacar, pero ellos no han enseñado papeles, ni documentos, ni nada. Nadie le enseñó el documento, ni chance, ni nada. Simplemente llegaron que esto era de ellos y que salgan por fuera que ellos iban a tumbar. Yo fui que les dejen sacar por lo menos nuestra pertenencia y después ustedes tumban, si esto es de ustedes, porque para morirnos es mejor entregar. No han avisado, porque allí de aquel lado vinieron y avisaron, pero aquí no avisaron. ¿Tenían títulos? No, eso no tienen títulos, la verdad hay que decirlas. Pero yo supongo que tenían que avisar, porque entonces a los avisan, porque aquí hay viejitos, aquí hay niños, hay mujeres embarazadas. ¿Qué harán ustedes ahora? ¿Para dónde van? Nadie sabe. ¿Aquí están aquí en la calle? Dormían aquí todos en la calle porque hay gente que no tiene para dónde irse. Yo creo que es una falta en responsabilidad de las autoridades competentes, donde hay niños, madres embarazadas, viejitos, ancianos, gente enferma. Esto es un atropello contra la comunidad de Cancino Adentro. Estamos aquí dándole el apoyo porque tenemos vecinos, familiares, gente conocida y ellos no debieron hacer eso. Eso es ilegal lo que están haciendo, donde el gobierno prohibió eso. O sea, aquí la gente no sabe para dónde va a coger, dónde va a ir, lo que se puede armar un rebus prácticamente. En el rancho a las 4 de la mañana vienen esos abusadores, a sacar a uno con sus hijos de para la calle y a tumbar a su casa, a uno con toda su trate adentro, sus abusadores. ¿Qué abuso ahora? Cuando tenemos 15 años aquí, picándonos los mosquitos, cogiendo lucha, entonces viene un pendejo, un ladrón, un ladrón, un ladrón, abusando de las mujeres, parías, embarazadas, de los viejitos. Yo soy madre de 4 muchachos, todos están alquilados, la única que tenía que hacer era yo. Y mira cómo me dejaron en la plena calle. Eso es lo mío, mira cómo está lo mío, mira cómo lo mío se ha acabado ahí, mira cómo está lo mío. Yo quiero que ellos resuelvan conmigo porque yo no tengo para dónde vivir, yo lo que quiero que me den es de dónde yo vivir. Yo no quiero estar en la calle, soy una persona vieja ya de 50 y pico de años, no sé para dónde voy a desarrotar ahora. Mira cómo tengo todo lo mío en la calle, mira cómo tengo lo mío, no sé a dónde lo voy a guardar. Yo quiero que me resuelvan y que resuelvan pronto, yo no sé para dónde me voy, no tengo dinero para ir a la casa. Tenía unos cuartos ahí que ya estaba pensando meterle el blog a mi casa, ya como 400 mil, ya estaba juntando. Para hacer mi casa de blog también se fue porque no me dieron tiempo a sacar nada. Yo quiero que me den un puesto porque yo no tengo dónde vivir y mira cómo está mi trato en la calle. No tengo dónde vivir, tengo cuatro hijos y todos son pobres y ninguno tiene que depender, nosotros no dependemos de nada. Y yo no sé ahora dónde voy a vivir, mira cómo está mi casa. Miren ahí, señores, con cuatro metros. Miren las condiciones de esta carretera. Miren, señores, cómo está la comunidad. Necesitamos ayuda, miren la situación que estamos. Esto va para N7. Por esta vía de informe. Miren el basura que hay, entramos. Los camiones de basura no entran por aquí. Miren, ese hotel de lunes se cayó. Para N7, el oficiario de los dominicanos. Momento de compartir algunas denuncias, reportes que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Y vamos a iniciar con el ensanche Espaillat. Algunos residentes que hacen vida, más específicamente en la calle número 10, están denunciando el vertedero improvisado que se ha formado en una de sus principales vías de tránsito. Aseguran que llevan más de una semana con este problema, reportándolo en varias ocasiones, ya ha llegado a nuestra plataforma. Expresan que esta contaminación en el medio ambiente es cada día peor y que algunos comerciantes no pueden siquiera abrir las puertas de sus negocios por la gran cantidad de desechos sólidos que está enfrente de sus comercios. Por lo que están solicitando la actuación por parte de las brigadas de limpieza del Distrito Nacional para que mejoren un poco la limpieza de esta zona. Para AN7, el noticiero de los dominicanos. Miren, señores, miren que tapones forman este vertedero aquí, miren. Este vertedero tiene ya una semana, miren. Esta es una calle principal. Miren los tapones que se forman aquí, miren. Miren, miren. Y las autoridades no hacen nada por esto, miren. Miren, las autoridades de puentes competentes no hacen nada por esto, miren. Ya tienen una semana este vertedero aquí y no hacen nada. Esto está aquí en el ensanche Espaillat, esquina 10. Esta es una calle principal, miren. Y las autoridades no hacen nada, miren. Miren, miren, miren cómo está esto, miren. Que la gente tiene que coger la calle para poder caminar, miren, porque no hacen nada, miren. Miren cómo está la acera, miren, miren los tapones que se forman aquí, miren. Por este vertedero. Esto está en el ensanche Espaillat, central esquina 10, ensanche Espaillat, miren. Y los negocios, los negocios cerrando, miren, por los ratones y las ratas, miren. Miren, todo negocio trancado, miren. Este negocio no puede abrir porque está con toda basura que ponen aquí. Los habitantes en la urbanización Génesis aseguran que lleva más de 20 años luchando por el asfaltado de sus calles. En ese sentido, claman a las autoridades para que se conduelan de la odisea que atraviesan sus moradores ante el mal estado de las vías. Esta comunidad pertenece a la provincia de San Cristóbal. Miren las condiciones que tenemos en nuestras calles. Aquí en la urbanización Génesis, Madre Vieja Sur. Señor síndico, apiádese de nosotros. Ahora queremos que usted haga uso de sus buenos oficios y nos ayude. Más de 20 años esperando que alguien se apiade de nosotros. Miren las condiciones, eso es inhumano. Eso es inaceptable para un país, un pueblo, una provincia que podemos decir que tenemos autoridades. Decimos así, miren nuestras condiciones, señor síndico. Por favor, apiádese de nosotros. Conduélase de nosotros. Los niños no pueden ir a la escuela porque no pueden cruzar. Esto parece un manantiar, esto parece en otro mundo. Por favor. De San Cristóbal, ahora nos vamos a Pantoja. Más específicamente al residencial de Carmen Renata. Desde acá nos envían muchos reportes que tienen que ver también con el cúmulo de basura. Miren, este residencial, para el que lo sepa, tiene como estas, vamos a decir, como casetas, ¿no? Donde la gente debe arrojar por allí sus desechos sólidos. La gente lo hace. ¿Qué sucede? Que aquí falta el trabajo eficiente de recogida de basura. Por eso acá comparten nuevamente con nosotros el estado en cómo se encuentran estos lugares que están dispuestos para albergar todos estos desechos sólidos. Están completamente llenos por lo que hacen el llamado pertinente a las autoridades. Este es un reportaje para AN7, noticiero de los dominicanos, nuestro noticiero. Esto es desde Carmen Renata III. Así luce de sucio y contaminado nuestro residencial. Ahora pasamos hacia Cancino Adentro, donde unos comunitarios indican acerca del estado de las calles, inundadas, por lo que solicita a las autoridades presentar soluciones. Está llena. Esto fue donde tú viniste en estos días. Así está. Está el frente de mi taza, mira cómo va subiendo el agua allá. Vamos ahora a Sabana Perdida, en la calle María Trinidad Sánchez. También nos envían este reporte. Debido a las inundaciones que se han producido en los últimos días, cuando ha llovido, los moradores afirman que ya están cansados y solicitan a las autoridades mejorar las condiciones de drenaje para que el agua no se acumule de la forma en como quedó captada en este video. Vean allí cómo tiene incluso ya unos centímetros bastante considerables. Y a nada, miren, están ahí a la puerta algunos hogares. Vamos a escuchar un poco. Ese es un poquito de agua que cayó, señores. Necesitamos de las autoridades que vengan por aquí, por los coordinadores, por la calle María Trinidad Sánchez, que desde que llueve, mira cómo se pone, que les hago la caltarilla o la cañada, no sé cómo les digan, se llena esto de agua. Desde el municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, más específico en la urbanización, los maestros hacen un llamado a las autoridades ya que el sector, cuando llueve, ellos afirman que se ahogan en las heces fecales. Ahí va la M, ya ustedes saben. La mierda. Vean. Vean cómo se ven las... Ya ustedes saben cómo se ven ahí. Vean. Esta es la calle principal de los maestros, cuarta y tercera etapa. ¿Cómo estamos aquí? Vean. Estamos ahogándonos en la M. Vean. Miren. Miren cómo va bollando la M, vean. Vean. Vamos ahora a la Avenida República de Colombia con esquina Avenida Monumental. Desde allá también nos envían este reporte, este video, mostrando las condiciones en las que se encuentran los filtrantes de la zona, totalmente tapados de basura, como se puede apreciar en este video. Esto va para AN7. Por su parte, la alcaldía del Distrito Nacional mantiene sus labores preventivas de limpieza de filtrantes e inbornales para prevenir y mitigar los posibles efectos de las lluvias en Santo Domingo. La medida que incluye al personal operativo y bomberos fue ordenada por la alcaldesa Carolina Mejía con la finalidad de enfrentar los efectos de las lluvias que azotaron a la capital. Los brigadistas continúan limpiando inbornales y filtrantes, así como labores de cuneteo, por lo que ha sido notable la presencia de camiones succionadores y otros equipos. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Vamos a hacer conexión ahora con nuestro compañero Rafael Martínez para que nos cuente todo lo que ha acontecido en la zona norte de nuestro país. Adelante, Rafael. Muy buenos días. Gracias. Tempranito en la mañana actualizo las noticias más importantes de Santiago y la región norte del país En este AN7, al amanecer, apresamientos de haitianos ilegales se ha convertido en un negocio redondo por parte de agentes de la Policía Nacional. Denunciaron representativos de instituciones sociales y populares de la zona norte del país. Con esta información iniciamos el bloque desde la ciudad de Santiago. Maestros, constructores, dueños de hoteles y propietarios de fincas denunciaron que agentes de la Policía Nacional en el municipio de Jamao al Norte, entre otros lugares de la zona del Cibao, han desatado una activa persecución en contra de nacionales haitianos, pero para despojarle de dinero y de sus pertenencias. Esta acción indebida por parte de los agentes de la Policía Nacional violentan los derechos humanos y la propiedad privada, según expresaron comunitarios y empresarios del área de la construcción. Pero el atropello que la Policía tiene con los haitianos es que se lo llevan y allá lo macutean y vuelven y lo sueltan. Oíste, si lo llevan a moca preso, es de ver. Tienen su negocio. Tienen su negocio. ¿Cuántos haitianos no agarran a los dos días que están aquí? ¿Quién los suelta? ¿En Haití que los suelten? ¿Aquí mismo que los sueltan? Bueno, no sé, pero el problema es que pasa. Que ellos agarran los buenos y los malos los dejan. Porque ellos bien saben que son los que andan en su sinvergüenza. Y aquí hay una delincuencia muy grande. No se sabe si son haitianos o dominicanos porque están robando. Claro, en todos los sitios, en todas las partes. Ese es el problema que tenemos aquí en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Porque no hacen nada con apresarlo y soltarlo. Entonces no estamos haciendo nada. Una ola de delincuencia que hay aquí en esta comunidad ya usted sabe. El caso más reciente fue el cometido contra el Hotel Rivera del Río Yásica. Donde un contingente policial irrumpió y destrozó candados y puertas. Eso fue un contingente de como hay unos 20 o más. Vino el camión lleno de la policía de un camión Isuso de moca. Y ellos vinieron como ellos son los dueños de estos pajarón peitos, lo que hicieron. Un grupo de motoristas irrumpieron las instalaciones de la Dirección General de Migración en Santiago. Donde denunciaron que agentes de esa institución le están incautando sus unidades de manera ilegal. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó en la provincia fronteriza de Dajabón. El acto de inauguración del cuartel de alistados del décimo batallón del ejército. Estas instalaciones reforzarán las medidas y operaciones de seguridad en la zona fronteriza. Durante la ceremonia, el primer mandatario de la nación estuvo acompañado por el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, y el Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, Comandante General del Ejército, quienes ofrecieron las palabras de bienvenidas. Miembros de la Asociación de Ganaderos de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, denunciaron una fuerte ola de robo de ganado, situación que lo mantiene al borde de la desesperación. Solicitaron la rápida intervención del presidente de la República, Luis Abinader. Esta asociación y la demás de la región estamos seriamente afectados por el robo de ganado. Aquí a esta asociación en los últimos meses han robado aproximadamente 40 y pico de ganado. Y nosotros somos afectados en esta ciudadanía. El motivo es que, por qué razón, ellos no enfrentan la situación como autoridad. Pero sí, cuando se está trasladando cigarrillos de Haití para acá, que son cosas pequeñas, ellos lo ven. Pero cuando pasan ganado de aquí para allá, y cuando pasan motores robados de aquí para allá, tampoco lo ven. Eso sí, ellos no lo ven. La información desde la provincia de Dajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Así amanece la zona norte en materia informativa. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Buenos días también para ti, Rafael. Pasamos con otras informaciones y es que la Dirección General de Migración inauguró un nuevo centro de procesamiento a extranjeros interdictados en Dajabón con la finalidad de que tengan un lugar más limpio, humano, seguro y organizado. Los extranjeros interdictados durante 24 horas en ese lugar y luego son deportados a su país de origen conforme a lo que establece la ley 285.04 y el decreto de aplicación 631-11. Hablamos ahora del ministro de Defensa de la República Dominicana, quien realizó un recorrido por toda la zona fronteriza, especialmente la de Herías Piña. Todo esto para resguardar y verificar que todo se estuviese llevando a cabo de la mejor manera posible. Nuestro corresponsal en la zona, Ramón Leonardo Polanco, nos amplía. Durante su visita, el ministro pudo observar el estado de las instalaciones, así como dialogar con los soldados destacados en la región. También se destacó el compromiso del gobierno con la seguridad en la frontera y se discutieron estrategias para fortalecer vigilancias y protección de esta zona fronteriza. Estamos en un recorrido, comenzamos el perdió sacero, seguimos a Terrián Piña, ahora vamos en ruta hacia Ibaní, viendo cada puesto y destacamento que existe en la frontera dominicana. El teniente general, Carlos Lucianos Díamorfa, aseguró que la frontera se encuentra bastante segura y en ese orden envía un mensaje a los ciudadanos que residen en la frontera, que por el momento no tienen de qué preocuparse. Ese es un trabajo continuo, permanente, de nuestros soldados en la frontera. Tanto del ejército como de ese front, porque tenemos un país con muchas necesidades, sin seguridad, donde no existe trabajo. Entonces es normal que quieran cruzar, no solamente a República Dominicana, a Puerto Rico, a Jamaica, a Tolcancaico, a Estados Unidos, a Chile, se van a Brasil. Entonces es un trabajo diario de nosotros. Y nosotros, de acuerdo a la necesidad, aumentamos la cantidad de hombres y mujeres en cada lugar. En el recorrido estuvo la participación del coronel Freddy Soto, director general del Cuerpo Especializado en la Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, Francis Dimas Ábalos, comandante de la Tercera Brigada, también el comandante del Once Batallón, Gómez Aracena. Y durante el encuentro con la prensa en la Semanal, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, lanzó un mensaje de advertencia a las peligrosas bandas haitianas que intenten ingresar al territorio nacional. Las Fuerzas Armadas de hoy son muy diferentes a las de hace cuatro años en términos de su equipamiento, de su infraestructura, y están en la disposición de defender el país y con la moral muy alta. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, capacitadas y muy pendientes a todo lo que sucede en la frontera y en la hermana República de Haití. Tenemos muy buenos contactos con instituciones haitianas, con personal haitiano, y hasta ahora no hay un solo indicio que nos indique que las bandas haitianas vayan a venir a la República Dominicana. Bien, vamos a cambiar de tema, y es que a través de un referéndum consultivo sería el mecanismo ideal para aprobar o rechazar de una vez por todas las tres causales del aborto, también para despenalizarlo, porque esto pudiera aprobarse. Esta propuesta la ha depositado el presidente de la Fundación de Justicia y Transparencia y esto debe ser, obviamente, analizado a juicio de cada uno de los congresistas. Nuestro compañero Carlos Usman nos amplía. El controvertido proyecto del Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados se prepara para posibles modificaciones. Tras sus proponentes asegurar que la pieza legislativa debe ser más moderna, tal es el caso del abogado Trajano Vidal Potentini, quien presentó seis propuestas de mejorías desde la prescripción de la corrupción como la despenalización de la difamación. Además, entregó una propuesta de ley de referéndum consultivo donde la población votaría sobre la creación de una ley especial sobre las causales. No es posible que al día de hoy se continúe manteniendo el Código Penal como una especie de rehén. Ya es tiempo de que suerten, de que entiendan que se debe diferir, que se debe llevar a otra discusión, a otro terreno, lo que son esas diferencias que no han permitido que el Código salga como son las tres causales que perfectamente deben ser decididas en un ámbito de democracia participativa a partir o a través de un referéndum. Faltando pocos días para la culminación de la actual legislatura, diputados, ven poco probable que el Código Penal aprobado en el Senado de la Nación sea conocido y aprobado en la Cámara Baja, al menos que el Poder Ejecutivo extienda la legislación a una extraordinaria. Definitivamente hoy estamos a ocho, apenas con 18 días no creo que habrá tiempo. Hay una gran discusión, pero yo creo que sí habrá una ley especial para las tres causales y entonces ya el tiempo nos permitirá discutir tanto ustedes, el Congreso, la sociedad civil y todos los sectores que quieran opinar y finalmente entonces sacar un resultado en el Congreso de la Nación. Ellos saben, porque son buenos abogados, de que para incluir, porque nunca han estado incluidas, la gente dice que sacaron, que dejaron fuera, usted no deja fuera lo que no está dentro. Entonces, la causal siempre se le dio un trato para llevar a una ley especial que pudiera ser parte del debate para el Congreso que viene, pero de todas maneras, ellos saben que el artículo 37 de la Constitución, hay que modificar la Constitución entonces para realmente poder incluir esas aspiraciones de sectores. Se espera que para el día de mañana la Cámara de Diputados sesione y donde estaría en agenda el conocimiento del Código Penal, enviando a la Comisión para su estudio y análisis. Pasamos ahora con un tema de justicia y es que precisamente este lunes continuó la presentación de testigos en la operación Antipulpo. Nuestro compañero Leonardo Mercedes Sonosa desarrolla este tema. También tenía locales una oficina bien en raíces y también en ese momento hubo una casación. Algo de ese inmueble que me llamó un poco la atención era que en la titularidad no aparece de mitad de la memoria, sino que aparece con mucho raro. ¿Usted constató a quién le pertenece ese inmueble? Sí, claro, a todos. ¿A quién le pertenece ese inmueble? Ese inmueble pertenece al señor Manuel Rosa Rosa, Fernando Manuel Rosa Rosa, así aparece en el certificado de pismo. ¿Dónde está ubicado ese inmueble? Bueno, en relación a lo que ha sucedido en el juicio vinculado al señor Fernando Rosa, esencialmente hemos visto que el señor César Vargan, que fue parte del consejo del FOMPER en la gestión del señor Fernando y que también es parte del consejo de esta actual gestión del presidente Luis Abinader, pues efectivamente establecieron que en el consejo nada ocurrió con relación a detalles vinculados al FOMPER. En ese sentido, lo que tiene que ver con las propiedades presentadas por el tasador en este momento, a lo que se refiere son a propiedades que de boca del propio tasador se estableció que son del Estado Dominicano, no son del señor Fernando Rosa. Y quedó evidenciado en el juicio que durante la gestión del señor Fernando Rosa no ha habido irregularidades. Eso es lo que ha quedado plasmado en el juicio en el día de hoy. Son 178 testigos, faltarían más de 100 testigos todavía. ¿El testigo que presentó fue convincente? ¿Qué le pareció a usted de la circunstancia? Bueno, el testigo fue realista, él dijo lo que sabía. Y hasta ahora no parece tener ningún delito en lo que él dice. El Ministerio Público con lo que dice el testigo no ha podido probar nada. Lo que ha acontecido es que todo lo que ha presentado el Ministerio Público para pretendidamente probar que mi representada, la señora Carmen Magaliz Medina Sánchez, ha cometido hechos ilícitos, no lo han probado. Porque todo el que se ha sentado aquí, y ustedes han estado en audiencia, ha dicho de manera clara que nada delictivo ha acontecido de parte de la señora Carmen Magaliz. Con respecto a testigos que faltan, en detrimento de ellos, presuntamente, porque cuando el testigo se sienta dice otra cosa, solo faltan dos. Todos los demás testigos tienen que ver con cargos que no tienen que ver con mi representada, ni con el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas. Seguimos con más informaciones, esta vez en el ámbito internacional, ya está lista nuestra compañera Mayra Nifelis. Imagínense ustedes, que estamos en verano, y en los Estados Unidos esto se aprovecha para visitar las playas, las cálidas playas, especialmente de Florida, y usted le diga, no, 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 no se puede bañar, porque hay un nivel de contaminación alto en las playas. No, 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 eso sería una tragedia. Se les cayó el plan. Realmente. Mayra Nifelis, buenos días, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo me encuentro bien, ¿y ustedes? Muy bueno, muy bien. Y este martes, que va como rápido, ya estamos a nueve. Entiendo yo que sí. Sí, sí, yo decía, ay, ya es martes, pero está corriendo la semana. Total. Con relación a esto que mencionas, Javi, así es, específicamente en Miami, en la playa de Florida, pues están prohibidas, y esto a que sea localizado por las autoridades un alto nivel de una bacteria que se encuentra en las aguas producto de la contaminación fecal. Y en este punto de Estados Unidos, donde visitan cientos de turistas y las personas que también residen, pues en esta zona, visitan con frecuencia esas cálidas playas que son muy hermosas, pero por el momento están prohibidas. Para ampliarnos con más detalles esa información, tenemos a José Perlanete de La Voz de América. En el sur de Florida, las autoridades clasificaron algunas playas como prohibidas, tras hallar en sus aguas niveles comprometedores de bacteria enterococcus, que habita en los intestinos de los animales y de seres humanos. Exponerse a estas aguas puede ser peligroso, según los médicos, dado el elevado grado de contagio de la bacteria. Estas serían sus manifestaciones. Diarreas, fiebre, náuseas, que puede llevar a la deshidratación junto con el vómito, pero también puede entrar a través de las heridas y producir una infección bastante severa del tejido que se ve afectado. Y en mujeres puede ocurrir también infecciones urinarias. En este parque estatal, las playas están desoladas por la contaminación. A algunos visitantes les frustra la medida. Por ejemplo, hay turistas que visitan el sur del estado y, además de sorprendidos, están decepcionados por la contaminación de playas en Miami. Estoy seguro de que mucha gente viene los fines de semana y días festivos, así que no puedes nadar en absoluto. Y he visto gente aquí con trajes de baño, niños pequeños y cosas así, y no sé a dónde van exactamente. Otros visitantes acatan la prohibición y exhortan a determinar las causas de esta contaminación, que, según expertos, podrían estar vinculadas a residuos fecales humanos, animales o consecuencias de las lluvias recientes. Algunos venimos solamente a pasar un rato y a solearnos un rato, y a pasarla rico y disfrutar en familia. Si las normas de higiene y seguridad están instaladas, si la gente no lo cumple, en un mundo donde crecemos cada día más, necesitamos estar regulando. La recomendación de los expertos es dirigirse a otras playas localizadas al norte del estado. La preocupación de los expertos en salud pública son las personas vulnerables que no atiendan la prohibición por parte de las autoridades, sobre todo los niños y adolescentes que acuden a campamentos de verano en las playas del sur de Florida. José Pernalete, José América, Miami. Bueno, y Beryl, ese huracán continúa dando noticias. Ya convertido en tormenta tropical, pues, llegó a la costa sur de Estados Unidos. Allí, apenas o más de medio millón de personas y negocios quedaron totalmente sin electricidad al paso de esta tormenta tropical denominada Beryl. Tenemos a Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, con el reporte más detallado. Al menos 11 muertes ha dejado el paso de Beryl, nueve en el Caribe y la península de Yucatán en México, y dos a su entrada a Estados Unidos por Texas, en donde los riesgos todavía continúan. Beryl se está debilitando, pero eso no quiere decir que los riesgos también hayan disminuido. Aún continúan. De hecho, el área de la costa todavía permanece la amenaza de marejadas ciclónicas. Aguas que van de mar a tierra adentro, provocando inundaciones costeras, explicó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos a La Voz de América. Además, se advierte que la presencia de fuertes vientos continúa, lo que puede causar riesgos adicionales. Esa rama del árbol podría haber atravesado el techo de nuestra casa en lugar de la del galpón. Los fenómenos naturales, aunque impredecibles para el resto de la temporada, mantienen la atención de los expertos, pues las condiciones actuales aumentan las posibilidades de que se registren. Las aguas aún más cálidas, lo que es un combustible para los sistemas, para seguir fortaleciéndose. Así que es probable, verdad, que a medida que van pasando los años, los sistemas tengan aún una rápida intensificación. La mayoría de los vuelos con paso, destino o salida de Houston han sido impactados según el portal FlightAware. En Texas, Luisiana y Arkansas, se mantiene el riesgo de tornados para al menos 3 millones y medio de personas. Salir solo en caso de emergencia sigue siendo el llamado de las autoridades. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Bueno, se habrá acabado, sí, muchos golpes a todo esto en el Caribe y ahora ya llegando por allá en el sur de Estados Unidos. Esperemos que se siga degradando y que los eventos que no impacten de tal manera. Más adelante tenemos más información acerca del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien continúa en la carrera de la reelección, en la presidencia. El señor no se detiene. Pero para ampliar estos detalles, usted tiene que mantener la sintonía con N7 y Amanecer para más detalles. Claro que sí, Marini. Muchísimas gracias. A rato nos vemos. Sí, con más. Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, Llévame, necesito encontrarlo, si sabes dónde pasear y lo que su alma desea. Cuéntame, necesito escucharlo. No estarán en un hermoso lugar, con riqueza y grandeza, tú no lo hallarás. No estarán en donde piensas que está, donde menos lo imaginas. Allí lo encontrarás, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasan sus días, llévame. Necesito encontrarlo, si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde. Cuéntame, cuéntame, necesito escucharlo. Con esta hermosa alabanza, vamos a pasar a nuestro momento de reflexión. Continúa a la distancia nuestro querido pastor Israel Brito, que lo disfrute. Bendiciones, qué bueno que estamos aquí, aunque a distancia, pero gracias al mundo digital estamos otra vez. Para reflexionar un poquito sobre el tema de este mes de junio, pasado junio, este mes de julio. ¿Qué tiene que ver realmente con etapas de tu vida, de mi vida, con las cosas que son parte del crecer y hasta el de envejecer? Y yo quiero hoy, martes, hablar del tiempo de descubrir la juventud. Ya pasamos por la niñez, la infancia, pasamos por la adolescencia y de pronto tú entras en lo que es la juventud. Y tengo que decir que hoy quiero hablar de la juventud temprana. Ya tú pasaste de los 18, 16, ya tú tienes cédula, ya tú eres mayor de edad, ya tú puedes conseguir una licencia, tú puedes hacer cualquier cosa. Pero la juventud dura mucho tiempo porque hay jóvenes adultos, jóvenes trentones, 35, hasta algunas personas llegan a los 40 y son relativamente jóvenes. Pero comienzan a los 16, 17, 18 años y en esa primera juventud es tiempo de descubrir, descubrirte a ti, descubrir para qué Dios te puso sobre la faz de esta tierra, descubrir cuáles son los rumbos. Y quiero leer estos versos que vienen del sabio Salomón en Ecclesiastes capítulo 11, versos 9 y 10. Y dice lo siguiente, Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, pero, ahí viene el pero, debes saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el verso 10 dice, Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mira, la juventud temprana es el tiempo cuando tú empiezas a descubrir cosas. Quizás ya tú estás entrando en términos en la escuela superior, quizás estás pensando en la universidad, o en alguna cosa que quieres hacer con tus manos, en tu creatividad. Ya estás buscando cosas que quieres desempeñar para el resto de tu vida. Esos son tiempos cuando uno empieza a establecer relaciones más serias, relaciones de mayor longevidad con una pareja, con una persona. Aún los amigos son amigos que ya no son los muchachos del barrio, del bonche, sino que de pronto te estás quedando, te estás resumiendo a algunos amigos que son tus panas, tus amigos del alma, con lo que tú celebras, con lo que tú lloras, con lo que tú compartes. Vas descubriendo, tiempo de descubrir. Y dice la Biblia que es un tiempo de placer, un tiempo de júbilo, es un tiempo cuando el corazón pauta lo que debes hacer, cuando te atreves a hacer cosas porque estás descubriendo. No todo el mundo es de un temperamento aventurero, pero si fuiste a hacer cosas de aventura, te juro que lo hiciste en esta etapa. Yo recuerdo las pocas cosas que hice atrevidas en mi vida. No fueron cuando era muchachito porque no manejaban, fueron cuando comencé esta etapa de juventud, que me decían, tú no has ido a tal sitio, no, tú has subido al pico Duarte, no, tú has ido a tal sitio, no, entonces tú dices, pero vejo, pero ya este es el tiempo, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es aún el tiempo de tú cometer algunos errores. Voy a emprender en tal cosa y no te va bien. Todavía te queda tiempo como para reiniciar y desenvolverte y hacer cosas nuevas. Yo sé que hay casos de gente que a los 60 años, a los 65 años, han emprendido cosas nuevas y le ha ido muy bien, pero esa es la excepción a la regla. El tiempo de emprendimiento es este, el tiempo de decir, yo quería hacer tal cosa, pero me doy cuenta ahora que eso no es realmente lo que a mí me gusta, que quizás fue una ilusión de mis padres o quizás algún tío me dijo algo, pero que realmente eso no es lo mío, voy a cambiar. Y al cambiar, si lo haces en esta etapa, te queda tiempo para llegar a una solución buena. Pero es un tiempo cuando el corazón, los ojos, las cosas que quieres hacer, los apetitos de la vida, te pueden llevar a lugares donde tú no quieres ir. Y lo que dice Salomón es, alégrate, no dice joven, se viejo, dice alégrate. Un tiempo de alegría, un tiempo de poder uno aprovechar y disfrutar. Y toma placer tu corazón. El placer en sí no es condenado por la Biblia, no es dañino, depende de qué se trata y a dónde te lleva. Dice, toma, son tiempos de estar feliz, son tiempos de disfrutar cosas, son tiempos de hacer cosas que tú no puedes hacer cuando tienes muchos años. Disfruta, anda en los caminos de tu corazón. Pero tienes que tener pendiente que hay un margen del cual no debes pasar. Dice, ten pendiente que sobre todo lo que hagas, sobre todo lo que decidas, sobre cómo te manejes en toda tu vida, pero en esta etapa, sobre esas cosas, Dios va a estar pendiente y puede estarte juzgando. Mira, es en esta etapa de descubrir donde encontramos quizás nuestra vocación. Yo salí a hacer una cosa y en estos años de primera juventud descubrí que eso era algo que me gustaba, pero no era realmente la vocación que Dios quería para mí. Me tomó este tiempo ya, primer, segundo año de universidad, cuando de pronto me doy cuenta, espérate, espérate, esto no es lo mío. Lo mismo se da con esas relaciones amorosas que uno tiene para esta etapa de primera juventud. Uno va evaluando y evaluándose, conociendo y conociéndose, y conociendo cuáles son las características que realmente van a darle longevidad a una relación. Yo no sé tú, pero a esa edad uno tiene algunas noviecitas. A esa edad uno tiene algunas relaciones que la va evaluando a ver si van a ser buenas o si no. Hay gente que tiene unos amoritos, que tiene amor y hasta compromiso, y luego se da cuenta que no, estoy cogiendo mal. Déjame no escoger mal ahora, porque después voy a tener problemas. Estos son tiempos de andar con gozo, de andar disfrutando la vida, pero con cuidado, porque sobre estas cosas te juzga Dios y sobre estas cosas vienen momentos de enojo y momentos de ira, porque una cosa no te salió bien, porque de pronto lo que tú querías que se diera no se dio, porque de pronto alguien en quien tú confiabas no confió. Y mira cómo termina el sabio Salomón con el beso 10, dice, camina bien, aprovecha la juventud, dale para adelante, pero quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. O sea, no andes haciendo cosas porque tu papá no estuvo contigo, porque tu hermano hizo bullying contigo, porque tú fuiste el niño feo de la familia. Ese enojo que uno almacena en ese tiempo de descubrirse y de caminar en la juventud, si uno no lo maneja bien, uno queda con unas heridas que uno la va guardando abajo, abajo, donde no se ve, pero que está ahí. Y se produce un enojo, trauma, dicen los que saben de eso, dentro de ti. Y lo que hace es que mantienes una careta de lo que tú eres, pero tiene otra cosa por dentro que solo la saben algunas personas. Y también busca en cosas nocivas, dañinas, busca el bien, busca el gozo, vamos a hacer tal cosa y no importa si me hace daño, vamos a hacer tal cosa, vamos a montarme en un carro, a darle todo lo que da, no importa si tengo un accidente, qué importa, o sea, el qué importa es parte de la escondida del enojo que se puede cultivar en esta etapa de tu vida. Por eso tienes que andarla con gozo, pero con cuidado. Y termina Salomón diciendo, la razón por la cual tienes que ser cuidadoso, aún en el tiempo cuando estás disfrutando, es porque ese tiempo que tú estás viviendo, esa juventud, esa adolescencia, ese tiempo de cambios y de sueños, son vanidad. Finalmente se van y finalmente te queda la suma de lo que has hecho o has dejado de hacer. En una película hace muchos años que se hizo un ícono porque se llamaba la lista The Bucket List. Eran dos viejos que habían decidido que estaban muy viejos pero tenían recursos y había un sinnúmero de cosas que ellos habían querido hacer y nunca lo habían podido hacer. Y se juntaron como dos adolescentes, dos personas sesentones, sesentones, a hacer las cosas. Queremos ir al Himalaya, nunca hemos ido, vámonos antes de que me muera. Porque la expresión en inglés es que cuando tú te mueres, pateas el zafacón. Entonces hay una lista de zafacón para que todo lo que tú querías hacer, lo hagas. Porque dice Salomón que la adolescencia, las fuerzas, el vigor, el flow que tú tienes en tu juventud, es vanidad, eso va a desaparecer y se va a ir consumiendo. Tú dices, no, pero no, yo me voy a tener fe, yo me voy a tener en forma, yo voy a cuidar mi rostro, yo voy a hacer muchas cosas, haz todo lo que tú quieras. Pero va a venir un momento cuando todo eso va a pasar y el cuerpo va a quedar añejo y te van a quedar los recuerdos marcados en tu rostro de cómo has vivido. Si has vivido locamente, si has desperdiciado totalmente todo lo que Dios te ha dado, bueno, pues de pronto se te ve, se te nota, se das cuenta de que se te hacen fisuras en la cara que muestran las fisuras del corazón. Lo que está diciendo es, descubre, atrévete, emprende, relacionate, escoge, pero sé cuidadoso. Porque en esta etapa se deciden dos de las cosas más importantes de la vida, con lo que yo quiero terminar. ¿Cuáles son esas cosas de las más importantes de la vida? Primero, ¿quién va a ser tu compañero o tu compañera de vida? ¿Con quién vas a emprender una unión? Y segundo, ¿a qué te vas a dedicar? Hay muchas cosas que puedes fallar, pero si fallas en esas dos cosas, tienes muchas dificultades en los tiempos de adulto. No dejes que te pase esta primera etapa de descubrir de juventud sin poner en práctica lo que dice Salomón. Gózate, disfruta, pero sabes que Dios te está vigilando y que tiene para ti lo mejor, pero tú eres responsable de cómo vives tu vida. Yo quiero que oremos. Dios, quizás tú no lo hiciste bien, quizás hoy estás padeciendo. Algunos de los resultados, que no es que a ti te va mal, que tú tienes mala suerte, son siembras y cosechas. Pero Dios puede ayudarte. Y si tienes hijos, o si todavía eres joven, sé cuidadoso con los años que tienes por delante. Dame orar. Padre, gracias por los años de vigor, por la juventud que se atreve, por la adolescencia que no ve lo malo, sino que nada más ve lo posible. Gracias por los años de juventud, por los años de descubrimiento, de aprendizaje, de buenas relaciones. Te pido que si hay hoy viéndome a personas que la han mal usado, que tienen malos recuerdos, que tú les ayudes y que sigan trabajando agarrados de mano contigo para hacerlo mejor. Y que podamos nosotros conducir nuestros hijos a través de estas etapas, de manera que sean gratos los recuerdos que tengan de cuando fueron jóvenes. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. En el día de ayer, parte de nuestro equipo visitó Villafaros, Santo Domingo Oeste, para conversar con algunos residentes comunitarios, transeúntes, personas que visitan esta zona. Y se notó cierto temor. Incluso algunos se negaron a hablar ante nuestras cámaras acerca de los últimos hechos delictivos que se han reportado en esta zona. Pero la verdad es que sí, se sienten atemorizados, muy diferente a lo que han comunicado las autoridades con la reducción de los crímenes, de los actos delictivos. Estas son cifras oficiales que no coinciden con el sentir de la gente. Vamos a ver esta historia que nos ha preparado nuestra compañera Yulisa Tavares, de Sevilla Faro, que corresponde al tema de la delincuencia que está afectando a esta comunidad. Vamos a ver. Villafaros es tierra de nadie y no hay quien los defienda, según informan los comunitarios, en la demarcación. Las personas que tenemos una casita por ahí, tenemos a veces que irnos a dormir para donde los hijos. No tenemos un minuto de tranquilidad en la casa. De que amanece, a veces son las 12 de la noche y las 1 de la noche. Una música, un puntico ahí que venden cerveza, ahí venden de todo. Y amanecen hasta la 1 de la noche, tenemos uno que está sentado, cabellando, si no puedo contarse, porque las casas tiemblan. La delincuencia está exotando completamente. ¿Viven atemorizados ustedes con esta situación? Claro que sí, porque siempre está sentado aquí tranquilo, cada vez viene un grupito y acaban con uno. Negarlo sería ser una persona imprudente, porque sí, claro, siempre atracan y se roban. De acuerdo con las declaraciones del herido, este se encontraba en la cajetera de Mandinga, esquina Calle Botánica, en el sector de Villafaro. Sus agresores se presentaron en el lugar y, sin medir palabra, le infirieron las heridas que presenta. A pesar de las heridas, logró salir corriendo y fue entonces cuando el prófugo, Aner, le realizó los disparos. Uno de los cuales alcanzó a Alexander de la Cruz, quien estaba parado en la proximidad de frente a un cormado, causándole a él mismo heridas mortales. Los compañeros de Alexander de la Cruz, 76 años, lo describen como un hombre de bien. Un buen trabajador, un hombre serio. Mucha gente era para que lo conocía a él, que era un muchacho, que era del trabajo a su casa. Bueno, eso es lo que tenía él. Yo trabajaba en esa fronterilla, uno acompañaba, se hacía mucha arregla. Cuando yo vi el problemita, lo sentía demasiado. ¿De qué clase de problema fue que hubo? Un tiroteo, para que venía saliendo de colmaro y ahí mismo le pegó el tiro a él. Mientras que los familiares de Ronald Lorenzo Martínez denuncian que su pariente fue maltratado por la Policía Nacional, quien guarda prisión, acusado de asesinar a una persona desconocida. Yo tengo una nota de voz, que mi nieto me llamó a las 12, a las 10 y media de la noche, el viernes, el día del aguacero. Dice, mami, tú estás en la capital o estás en Dajabo, porque siempre yo me voy para allá. No, espérate, él agarró y digo yo, mira, ¿y qué pasó? Digo, si tú no has matado a nadie, tú no tienes que entregarse. Dice, sí, mami, están diciendo que del palacio van a venir porque yo salí a mirar a un muerto, que mataron a tres, que nadie es de mi casa. Y yo no mataba a nadie. Entonces, él llamó a la abuela, que está en Nueva York. Y ella le dijo, sí, yo te voy a mandar un policía, una patrulla, para que te lleve al palacio, que tú no has matado a nadie. Entonces, sucedió el caso que yo vengo aquí el sábado por la noche. Óigame bien, el sábado a las 3 de la tarde me llama y me dice, mami, yo estoy aquí en la 40, tráeme mi cédula, que me van a soltar y yo lo dejé bien. Y cuando yo llegué, cuando yo llegué allá a la 40, esta me llama a las 6 de la tarde, el niño rodando, que le dieron una golpiza y le machucaron su testículo. Yo sí, porque yo lo llevé al hospital. Míralo aquí, míralo. Yo lo llevé al hospital. Míralo ahí, la previa iba malo. Iba muy malo ahí. ¿Y salimos a la 40? ¿Es hijo suyo? Sí. Explíqueme bien el caso. ¿De qué es? Ronald Lorenzo Martínez. ¿Y quién es el hombre muerto? Yo no sé, yo no sé, yo estoy inocentemente de lo que está pasando. El niño me llamó a mí, me dijo, mami, en Quito Rey es un lado, matando a una gente. Entonces yo pasé por ahí, hay cámaras, y como estaba el muerto, estaba todo el mundo mirando, yo me paré a mudar, a mirar. Y ahora los matadores y todo el mundo, y los policiales, que le hagan hacer un trompo al muchacho, dije que él estaba con la pandilla y él no sabe de esa pandilla ni de nada. Y mire lo como me le puse ahí. Me le levantaron la. ¿Quién le hizo eso? Y la policía le hizo eso. Ella es la policía del palacio. ¿Para que hablara? Para que hablara. Que él hablara la mala. Y si él no sabe que él va a hablar, se llamaba Ronald Lorenzo Martínez. ¿Y cuándo sucedió eso y dónde? Eso fue el miércoles, en Quito Rey, en la Pabloseto. Por otro lado, al menos cuatro personas resultaron heridas en una balacera, un intercambio de disparos. Todo esto por un presunto enfrentamiento, por un punto de drogas en el sector Pomos, en La Vega. Nuestro compañero y corresponsal también en la región norte de nuestro país, Rafael Martínez, nos tiene todos los detalles. La primera víctima mortal fue identificada con el nombre de Tomás Liriano Veras, de 47 años, quien falleció en el mismo lugar de la tragedia. Luego, en un centro médico de La Vega, mientras recibía los primeros auxilios. Murió Céline Carlisto Guzmán Rodríguez. En la misma habitación, que lo mataron, me lo mataron ahí mismo. Esa gente no se sabe de dónde. Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque no vengan a mezclar una cosa con la otra, y no se metía con nadie. Y yo tenemos seis años de casado, tenemos dos hijos, mire, lo dejo huérfano, uno de nueve y otro de siete. Y él no se metía con nadie y simplemente se tomaba su cerveza sanamente. Trabajaba en automayella y frente trabajaba muy querido con su doctor. Le lavaba su vehículo. Mientras que en el hospital Luis Morillo King murió el haitiano Choni Pie y el dominicano Dejenfer Herrera. Según el vocero de la Policía Nacional, en La Vega, la balacera se registró por un conflicto social. De que un conflicto, producto quizás de la ingesta de alcohol, conflicto social, violento, pues varias personas resultaron fallecidas. En ese sentido, se hizo el levantamiento en el lugar del cuerpo sin vida del señor Tomás Liriano Veras, dominicano de 47 años de edad y quien falleció a consecuencia de herida de arma de fuego. También los agentes policiales se hicieron acompañar de todo el cuerpo investigativo para este tipo de casos, Fiscalía Médico Forense del Inasif y se trasladaron hasta un centro médico privado donde recibía atenciones médicas a otro de los heridos, tratándose de Selin Carlito Guzmán Rodríguez, quien es dominicano de 35 años de edad y quien falleció mientras recibía atenciones médicas. Posteriormente, los agentes policiales se trasladaron al hospital Luis Morillo King, en la zona donde también recibían atenciones médicas a otros dos que resultaron heridos en el mismo hecho y que fallecieron mientras los médicos trataban de salvarle la vida. La esposa de Selin Carlito Guzmán asegura que los hombres armados lo acribillaron a tiros en la misma habitación cuya vivienda está ubicada en la calle Salvador Beato del sector Los Pomos, La Vega. Ellos entraron a la casa porque mis hermanas, o sea, como la calor está haciendo, estaban afuera, tú sabes, afuera, ahí veis tiros, todos se mandaron, diría yo, ahí veis la puerta abierta, se entraron para allá, diría yo, porque no sé, yo vivo en Los Pomos, hay un punto, no se sabe, no sé, no sé, en realidad no sé porque estaba durmiendo. En tanto que la Subdirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, en coordinación con el Ministerio Público, avanzan las indagatorias en el cuadruple asesinato. Lo que queda por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía es identificar a cada una de las personas que tuvieron participación en este hecho de sangre y ponerlo a disposición de la justicia en tiempo oportuno y con todos los elementos de prueba correspondientes y recolectados en el proceso de investigación. Tenga la certeza que los miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones, DICRIN, trabajan arduamente en esta investigación. YAMAN, en el 911, cuando el 911 vino ya, ella estaba busqueando ahí, murió de una vez ahí mismo. YAMAN, en el 911, cuando el 911 vino ya, ella era tranquila, ya venía al colmado a comprar y ella no salía más de la casa, solamente venía al colmado y ya. Se siguen sumando más muertes de mujeres a manos de sus parejas sentimentales. Esta vez una joven perdió la vida a manos de su pareja actual, según confirman sus familiares. Este hecho ocurrió en el sector La Flor, ubicado en el café de Herrera Santo Domingo Oeste, hacia donde se trasladó nuestra compañera Mayreni Félix. Se trata de la víctima Areleni Sánchez, de 19 años de edad, que perdió la vida a manos de su pareja sentimental, conocido como El Patico. Cuando sonó el tiro, yo estaba allí en la guagua. Cuando yo lo vi que salió en el motor por ahí, iba tapado y cosas. Y de ahí comenzaron a bocear, no, que él mató a la mujer, que se fue, corrimos para acá. No, un muchacho fue el que dijo, mira, le di un tiro ahí a una muchacha y yo vine de una vez a la tirar. Y yo hasta le tiré fotos nerviosos, yo estaba, no hallaba ni qué hacer. El 9-11, cuando el 9-11 vino ya, ella estaba boqueando ahí, murió de una vez ahí mismo. Ella era tranquila, ya venía al colmado a comprar y ella no salía más de la casa, solamente venía al colmado y ya, yo no la veía ni andando con nadie ni nada. Y a él lo veía, pero a veces. Yo solamente sentí algo que explotó y salía afuera, y cuando salí lo vi a él que venía con ella, pidiendo ayuda. Pero ya ella estaba agonizando. Ella tenía como tres meses por aquí viviendo, pero no sabíamos más de ella. Hasta ayer que sucedió ese caso. Estábamos aquí, fue que dijeron que hubieran matado a una muchacha ahí abajo, y bajamos todo y ahí la hallamos tirado. A veces lo veía él que subía, y a veces lo veía que bajaba, pero no sabía que era el esposo de ella, y ella la veía a veces que bajaba para abajo, pero no sabía más de ella, porque ellos no eran de la zona. Él la mató y la sacó de allá adentro, hacia aquí afuera, y él estaba pidiendo auxilio. O sea, que parece como que hubo algún pleito entre ellos. Tú sabes que entre la pareja siempre hay a veces discusión, quizás es relajándose, sacó el arma de fuego. Cuando vino a ver ella aquí, ya no le quita el arma de fuego, y se le disparó, y le dio un disparo. Porque es que una gente, que inmediatamente le quita la vida a otro, la deja tirada y se embala. Él la trajo de allá afuera, hacia aquí, a que está aquí afuera, y estaba pidiendo auxilio y llorando. ¿Cuánta vez que ocurren este tipo de hechos en ese sector? Aquí, no. No. Aquí se pasa mucha cosa. Allá abajo, allá, donde quiera. Ahora que está más tranquilo. Dicen que fue esa que la mató, porque ella tenía un hoyo por ahí. Estaba botando sangre, pero ahí todo él estaba desnuda, le puso una faldita nada más corta, lo único corto que tenía. Por el hecho, se persigue activamente al denominado como el batico, quien después de supuestamente haber cometido este hecho, emprendió la huida. La joven, quien según versiones de los residentes, tenía 12 meses de gestación, vivía sola en esta vivienda, y no tenía ningún familiar cercano en la zona. Por el momento, el cuerpo de la víctima se encuentra en el INASIS para los estudios correspondientes. A propósito, que en el día de ayer presentamos un caso que nos hicieron llegar a través de nuestra línea de contacto, sal 829-420-1245, donde un joven denunciaba que su madre lo había sacado de su vivienda, una vivienda que fue otorgada por la misma progenitora, indicando que lo había dejado en la intemperie, sin un hogar donde vivir, supuestamente, y alegando un sinnúmero de justificaciones en cuanto a este tema sobre su madre y por qué destruía la vivienda. En este sentido, también en el día de ayer, ya pasadas las 9 de la mañana, 10 de la mañana, se presentó hasta nuestras instalaciones la señora, o más bien envió un video a nuestra línea de contacto, la señora Valentina Pereira, quien indicaba que, en cuanto a esta réplica sobre la denuncia realizada por el joven acerca de la propiedad que él mismo afirmaba que quería quitarle, la señora aseguró que el joven quería vender la propiedad que le pertenece a ella para fines de irse en la popular Vuelta de México. Mi nombre es Valentina Pereira. Estoy llamando para dementirlo del muchacho que subió la foto donde dice que yo le estoy debaratando una casa que él entiende que era su herencia. Yo estoy debaratando una casa vieja que es mi casa, y él, como él tenía intenciones de venderme la casa en Condía para irse por la Vuelta de México, y yo no se lo permití porque es mi casa, yo tengo 54 años, y tengo la lucidez y la capacidad para yo dirigir lo mío, entonces él quería vender la casa en Condía, y yo fui la debaraté, pero es mi casa la que yo debaraté, yo no debaraté nada que tenga que ver con ello, ni fue una herencia de su papá, ni nada, mi casa que yo hice con mi sacrificio. Muy bien, ahí está la versión de la señora quien aseguraba que su hijo simplemente quería vender la propiedad a sus espaldas para irse presuntamente por la Vuelta de México. ¡Gracias! Bueno, las redes sociales han estado encendidas en la tarde de ayer con un debate bastante particular, noté que estaba en tendencia a Dream Team, y yo y que bueno, pero ¿por qué se está hablando de Dream Team? Seguramente la gente ha estado con algún tema en específico, y luego me doy cuenta que Estados Unidos dio a conocer su equipazo que tendrá para los Juegos Olímpicos de París 2024, eso es en unos días nada más, en tan solo dos semanas se estará viviendo toda la emoción de la mayor competición deportiva del mundo, los Juegos Olímpicos en París 2024. Otra vez Europa, así como aquel 1992, una fecha muy emblemática, y ahí veíamos también algunas imágenes de esa gran participación, y también ese gran oro olímpico logrado por los Estados Unidos. En ese primer año, por cierto, por eso significó tanto, en el que se le, pues, daba, vamos a decir, permiso, apertura, a los equipos de la NBA de tener estrellas dentro de lo que eran los equipos de los Juegos Olímpicos, específicamente en cuanto al baloncesto. Siempre iban, en este caso, deportistas universitarios, jovencitos, eran selecciones amateur, y a partir de 1992 hubo un golpe sobre la mesa de que, bueno, si queremos hacer más llamativo el deporte, el baloncesto, dentro de los Juegos Olímpicos, tenemos que permitir que las mejores estrellas, que las mejores selecciones, lleven también a sus mejores jugadores. Y a partir de allí, obviamente, Estados Unidos abusó, llevando a un Michael Jordan, liderando hasta ese momento a un equipo que estaba plagado de estrellas, como Edwin, ahí lo veíamos en el mismo Magic, Johnson, Larry Bird, la verdad es que fue un equipazo que abusó sobremanera de cada uno de sus rivales. ¿Y por qué se está hablando de Dream Team? Bueno, es que Estados Unidos ha rememorado, a partir de allí, pues, varias combinaciones, varios juntes, como aquel equipo de Redención en el 2008, muchos lo recordarán, un equipo que buscaba junto con Kobe Bryant y otras estrellas también en ese momento de la NBA retomar el oro olímpico. El mismo LeBron James, quien marchaba también en sus inicios, y que para que todo esto, para que Estados Unidos lograra en ese momento el oro y también el respeto de un deporte que ellos crearon, y es el caso del baloncesto. A partir de allí, pues, se le ha brindado mucha más importancia a unos Juegos Olímpicos, en cuanto al baloncesto se refiere, que al mismo Mundial. Y ha pasado, pues, con los mismos Estados Unidos, que ha tenido muy, vamos a decir, decepciones, malas participaciones en los Mundiales de Baloncesto, lo hizo precisamente en el 2023, donde ni siquiera cuarto llegó a estar, y hubo como un golpe sobre la mesa por algunas estrellas, el mismo LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, quienes han tomado, vamos a decir, la batuta, ¿no?, de decir presente, y tenemos que cambiar algunas cosas para lo que serán los Juegos Olímpicos, donde Estados Unidos va, sí o sí por el oro. Y lo ha hecho, pues, justo en la tarde de ayer, esto es parte de los entrenamientos que ha estado viviendo el equipo de los Estados Unidos, hasta hacer ya el corte oficial de las dos estrellas que formarán parte de este equipo en los Juegos Olímpicos, donde además estarán enfrentando a Serbia, a Puerto Rico, ya clasificado, y a Sudán del Sur, en el grupo C, de lo que corresponde al baloncesto en París 2024. El grupo A está conformado por Canadá, Grecia, Australia y España, lo que ha sido llamado como el grupo de la muerte, debido a las grandes selecciones que allí se encuentran, y en el grupo B estarán Alemania, Francia, que es el local, Brasil y Japón. 12 selecciones, estarán buscando el oro olímpico en París 2024. Y está LeBron James, ya con 40 años de edad, estará buscando entonces su tercer oro olímpico, y esta es la foto ya oficial del equipo que estará conformando parte de la selección nacional de los Estados Unidos, el Dream Team clase 2024, así ha sido llamado, y obviamente es un equipazo, hay que decirlo así, pero todo este debate se ha armado para decir cuál es mejor. También hay que decirlo, que de cierta manera, lo que es para 2024 no significa lo que fue para 1992, en las Olimpiadas de Barcelona, que un equipo de baloncesto como aquel, que representaba a los Estados Unidos, regresara y además se quedara con el oro. ¿Por qué? Por todo lo que significaba, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se estaba permitiendo que estos equipos o digamos que las selecciones fueran conformadas por jugadores de la NBA. Yo creo que por allí la gente lo recuerda muchísimo más, más allá de que obviamente la figura de Michael Jordan pues le brindaba un brillo totalmente diferente a lo que es ahora o lo que puede significar para muchos un LeBron James ya con 40 años. Pero quizás es hoy mucho más normal ver tantas estrellas de la NBA en la selección nacional de los Estados Unidos en una competencia como esta que quizás hacerlo antes y por eso la gente se queda con esa impresión. Sin embargo, no se quedan solamente los jugadores porque Eric Spolstra y pues estará formando parte además del cuerpo técnico además de Stephen Curry que este será además su última competición al frente de la selección nacional. Un equipo además de entrenadores campeones de la NBA y por otro lado los tres que ya hemos mencionado LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant que estarán entonces liderando un equipo donde ya también está Jason Tatum actual campeón de la NBA Drew Holiday, Joel Embiid, Anthony Edwards, Titus Halliburton y también está por allí Anthony Davis, Van Adebayo, Devin Booker y Kawhi Leonard un equipazo que estará llevando a los Estados Unidos esos 12 a París 2024 en la búsqueda del oro y además de buscar nuevamente ese respeto que entienden que se les extravió tras el mundial pasado de 2023 donde los Estados Unidos no estuvieron en el podio de esta competencia. Van a estar a partir de mañana por cierto jugando unos cuantos amistosos en el día de mañana será frente a Canadá y ese partido está agotado para que vean la magnitud de lo que significa para los Estados Unidos y para cada uno de sus fanáticos ver a todas estas estrellas juntas en un solo lugar más allá de que quizás es posible verlos en un juego de estrellas de la NBA pero entendiendo que cuando se ponen ese uniforme azul, rojo y estrellas y el blanco claro está pues significa algo totalmente distinto mucho más nacional patriótico y además buscando la grandeza de lo que es este deporte y lo que significa para los estadounidenses así que un equipazo estará llevando a Estados Unidos ya ha sido presentado de forma oficial que bueno por ellos y obviamente a nosotros nada más nos va a tocar pues disfrutarlo sobremanera va a ser un gran torneo sobre todo por las elecciones que ya se encuentran clasificadas vamos a cambiar de deporte a uno que se nos da también bien a nosotros y que se le da bastante bien mucho mejor a Eli de la Cruz un joven sensación lo hemos visto volar sobre las almohadillas durante toda vamos a decir su corta carrera los dos años que lleva en las grandes ligas o las dos temporadas porque no lleva dos años y pues justo ayer luego con ese robo de base alcanzó las 45 bases estafadas en este 2024 y que significa pues que ha roto un récord el récord de Billy Hamilton de 45 bases estafadas con esto es una nueva marca para Eli de la Cruz de 45 bases robadas antes del juego de estrellas es una marca nadie había robado 45 bases antes de la pausa de vamos a decir que de verano aunque sabemos que ya arrancó desde hace ya bastante tiempo antes del parón por el juego de estrellas y Eli de la Cruz pues sigue todavía pues sorprendiendo a más si es que hay todavía un margen para sorprenderse con este joven con lo que corre con lo que batea con las cosas que sigue mejorando dentro del terreno de juego cada oportunidad que aprovecha para tomar bases la velocidad que además ha mostrado que ha sido vamos a decir que es única porque la verdad es que ha hasta roto parte del límite de velocidad para cualquier jugador dentro del terreno de juego corriendo las bases podrán decir que es espigado que le ayuda a la zancada pero es que la verdad hemos visto jugadores con ese tamaño ser torpes en las bases y en el caso de Eli de la Cruz es bastante atlético muy ágil y la verdad es que está mostrando un talento tremendo y es uno de los favoritos no solamente dentro de Cincinnati que es en la ciudad en donde pues juega sino también para el mundo y todo el fanático de las grandes ligas así que ahí están 45 bases estafadas probablemente vaya a romper el récord así que prepárense más allá de lo que de lo que se mencionó al inicio de esa proyección por parte de las grandes ligas de récord de estafadas y también de cuadrangulares por allí se ha ralentizado un poco el tema de los batazos pero no es que no los esté dando es que obviamente tiene otras herramientas también para mostrar dentro del terreno de juego así que ahí está Eli de la Cruz también pues rompiendo todos los estándares de todo lo que hemos visto hasta ahora en las grandes ligas pero como el dominicano no solamente juega pelota también en el fútbol parece que pateamos bien ¿verdad? el balón hay que mencionar que justo ayer se estaban cumpliendo o digamos en cuanto a cuenta regresiva 100 días para que la República Dominicana sea sede del Mundial de Fútbol Sub-17 Femenino y muchas personas al inicio al ver digamos esta especie de la grafía de lo que va a ser este campeonato que será celebrado acá en nuestro país con nuestra selección claro que sí representando porque es lo que sucede con los torneos de la Federación Internacional de Fútbol pues el país sede se clasifica automáticamente a los juegos fue presentado ya de manera oficial por parte de la FIFA a través de sus redes sociales en el día de ayer Tani así se llama esta mascota es una flor de valleta y ahí ve la flor nacional de la República Dominicana y de ahí entonces vienen los colores el porqué el morado el rosa porque viene pues de esta flor vamos a escucharlo un poco porque le pusieron así como un no es así como un dembó como un reggaetoncito verdad a esta mascota la mascota oficial del Mundial de Fútbol Sub-17 Femenino que será celebrado acá en nuestro país vamos a escucharlo un poco y seguimos hablando también de Tani y más deportes bueno y está presentado oficialmente por la FIFA la mascota oficial una flor de Valla Ibe que estará pues visitando por lo que han comunicado algunos colegios centros educativos para que bueno los niños también pues compartan y sientan también pues la emoción de lo que va a ser pues en unos días unos meses ya vamos a decir ya 99 ayer 100 hoy 99 días para que se celebre ya de forma oficial la primera Copa Mundial de Fútbol en la República Dominicana es un Mundial Sub-17 femenino pero es la primera competición de FIFA en general digamos mundial acá en nuestro país esperamos pues que se pueda cumplir pues con todos los estándares más allá del humano que sé que el dominicano pues va a hacer sentir que hay una Copa Mundial de Fútbol que se va a celebrar en su país sino también que el resto de los países el resto de las elecciones se lleven una buena experiencia no solamente en cuanto a fútbol se refiere sino también de la República Dominicana y puedan venir acá fuera de cualquier competencia que pues encuentren pues ese gusto en el país como lo hace cualquier turista que llega a la República Dominicana así que viven por allí para que podamos entonces vivir también de buena de buena manera y con mucha emoción esta Copa Mundial de Fútbol y claro que sí que en el campo también la República Dominicana pues demuestre que no es solamente para un anfitrión nada más para ponerle un poquito de brillo allí y recibir al resto de las elecciones sino que también pues tenga una buena una buena participación dentro de esta Copa Mundial y hay que hablar claro que sí de nuestra pelota de nuestro béisbol y es que la República Dominicana también a través de su Liga Dominicana pues ha comunicado en el día de ayer junto con la empresa que es la encargada de todas las transmisiones de la nueva tecnología que será utilizada para la temporada 2024-2025 si usted recordará esas famosas jugadas en las que se discutía digamos se tomaban en cuenta las repeticiones instantáneas que ya están dentro de nuestro béisbol dentro de nuestra de nuestra Liga y la imagen quizás no era tan nítida para detectar si el árbitro había pues realizado o había cometido algún error o que pudiera ayudar digamos una mejor imagen a tomar una decisión pues eso va a cambiar porque se han incluido algunas cámaras más de mayor tecnología incluso de vista de 360 grados para poder ver cada una de las jugadas cerradas que se generen durante cada uno de los partidos es verdad que hubo pues unas cuantas durante la temporada 2023-2024 muchas quejas también a través de las redes sociales más específicamente por la nitidez de estas jugadas en las que difícilmente se podía cambiar una decisión porque no se veía bien más allá de lo que usted creía como fanático de un equipo u otro pues eso va a cambiar la tecnología de video arbitraje muy utilizada en el fútbol será utilizada también en nuestra Liga esto se va a añadir también al famoso ojo de halcón que se utiliza también en el voleibol se utiliza también en el tenis y también en algunas ligas de fútbol donde se puede detectar con una facilidad mucho mayor y considerable cualquier digamos un foul un cuadrangular incluso las mismas jugadas que se generan digamos en el plato y en cualquiera de las bases así que ahí está está creciendo también nuestra Liga Dominicana no solamente llevando pues parte de lo que es juegos de la Liga Dominicana por más amistosos que sean como es el caso de la serie de titanes que se ha llevado a Nueva York para que esto vaya creciendo la serie del Caribe 2025 que también será celebrada en Miami 2025 no el 2028 que estaba dispuesta para ser celebrada acá en Santo Domingo y pues la Liga Dominicana ha decidido llevarla y celebrarla a donde esté el dinero y obviamente da también para digamos llevar la marca de la Liga Dominicana fuera de nuestro país fuera de nuestras fronteras así que ahí está nueva tecnología a partir del 15 de octubre que es cuando arranca la pelota otoño invernal cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes Amanecer Meridiano y Estelar nuestro compromiso es con ustedes porque somos el noticiero de los dominicanos retomamos informaciones que recibimos a través de nuestra línea de comunicaciones al 829 420 1245 se trata de un buhonero ubicado en las casetas asignadas por el estado en la avenida Duarte con París pide ayuda con su espacio ya que afirma que los buhoneros no tienen paz con un señor que ha puesto unas normativas que según el ciudadano son ilegales esto va para antena 7 esto es una denuncia al ayuntamiento del distrito nacional eso es por el motivo de que aquí yo no creo que eso venga de las alcaldesas pero aquí hay un señor director que se llama Aní Banzá quien de que ha venido aquí ha sido con una zozobra con los buhoneros no nos dejan trabajar tranquilos no nos dejan trabajar tranquilos ni afuera ni afuera mira 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 el chinchín del local que yo tengo que no estoy en la calle y ese señor se presenta me manda una comisión un mayor que no habla con nadie que se le ve la cara se le ve la cara de que es un asesino a ese hombre verdad porque no habla con nadie ni coge suplica de nadie solo la orden que le da el director seguimos compartiendo algunos de sus reportes esos que nos envían a través del 829 420 1245 preste mucha atención un hoyo se encuentra en las proximidades del abanico de Herrera y es reportado por un televidente a través de nuestra línea de denuncias hace un llamado a las autoridades antes de que suceda algo lamentable vean allí como algunos residentes algunos comunitarios han colocado algunos troncos algunos objetos todo esto para que no solamente los transeúntes sino también los conductores puedan detectarlo y eviten caer en este hoyo eso está antes de llegar al puente que comunica el abanico estamos luchando desde hace días con este hoyo a ver si se resuelve pero ha sido en vano porque acuérdate que los sílicos cuando están en campaña vienen hasta cinco veces por aquí pero cuando ya ganan se olvidan de que esto existe mira mira como está ese hoyo ahí me comuniqué o traté de comunicarme con una señora que le dice Rosita Villalona y ella le he mandado fotos del hoyo le he mandado mensajes le he pedido por favor que vengan a resolver esto porque me preocupa que un niño o una persona ya adulta se descarga en este hoyo y que no pueda salir porque es profundo mira la profundidad de ese hoyo mira mira la profundidad es algo algo tenebroso me da miedo hasta yo acercarme aquí porque esto se puede derrumbar en cualquier momento una ciudadana envía el siguiente en video pidiendo ayuda a las autoridades ya que un hoyo se encuentra en el sector y dicen esto podría causar situaciones de gravedad en los residentes de la casa o sea ella no puede entrar prácticamente tiene que hacerlo por los lados porque se va se va a hundir todo eso todo eso se va a hundir todo eso se va a hundir todo eso es una zanja todo eso ya está colapsando porque llegó a su tiempo esa zanja viene todo eso ahí mira 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 por ahí se va mira ahí por ahí sigue la fiesta olímpica el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca y muy pronto vivirás junto a nosotros esa experiencia 32 competiciones y más de 10.000 atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica Juegos Olímpicos París 2024 desde el 26 de julio al 11 de agosto no te lo puedes perder por Antena 7 y Antena 21 Canales Oficiales Continuamos con más de AN7 Amanecer en el plano internacional y hablamos de Estados Unidos que se prepara para recibir a los miembros de la OTAN para su cumbre anual allí los líderes mundiales se enfocarán en los retos de la seguridad y el futuro de la guerra en Ucrania tenemos a Celia Mendoza de la Voz de América con más detalles desde Washington Alentar mayores contribuciones para defensa y evitar ataques armados reiterar el apoyo a Ucrania y seguir fortaleciendo la cooperación estratégica de la OTAN en especial en el Indo-Pacífico son los principales objetivos de la reunión anual de la alianza a celebrarse en Washington DC del 9 al 11 de julio así explicó a la Voz de América el general Philip Redlove excomandante de las fuerzas aliadas el principal desafío será cómo avanzar con Ucrania hay un buen número de naciones de la OTAN que quieren avanzar con el plan para que Ucrania pueda unirse hay otras naciones que aún no están preparadas para eso así que durante esta cumbre no habrá una invitación formal de la OTAN a Ucrania pese a las peticiones del presidente Volodymyr Zelinsky los miembros de la OTAN van a necesitar discutir cómo pueden garantizar la seguridad de Ucrania y es una conversación que va a ser muy importante y francamente muy difícil la cumbre se da en un año electoral en el Reino Unido Francia y Estados Unidos lo que según la experta en política exterior Angela Stent marcará las discusiones en especial cuando se trata del apoyo a la alianza si Trump llega a la Casa Blanca ahora están tratando de coordinar también todos los diferentes acuerdos bilaterales de seguridad que Estados Unidos y la mayoría de nuestros aliados europeos y Japón han firmado con Ucrania donde se han comprometido a apoyar a Ucrania si es atacada con acuerdos sobre más armas y están consolidando eso Stent también espera anuncios importantes de la fórmula conocida como un fuerte puente para asistir a Ucrania la OTAN anunciará que va a establecer una oficina en Kiev con un funcionario civil de la OTAN que se supone que asesorará a los ucranianos sobre las reformas internas que serían necesarias para cuando se unan a la OTAN al mismo tiempo los miembros de la alianza reconocen la importancia de sus relaciones con el Indo-Pacífico teniendo en cuenta que el 40% del comercio de Europa pasa a través del mar de China meridional y Rusia ha estrechado sus lazos con China y Corea del Norte tenemos participando en la cumbre de la OTAN como lo han hecho antes a los cuatro aliados asiáticos claves Australia Nueva Zelanda Japón y Corea del Sur por eso tiene que haber una coordinación más estrecha entre la OTAN europea y esta OTAN más cuatro con los aliados asiáticos la OTAN seguirá involucrada en el pacífico y creo que eso es algo bueno pero lo más importante ahora es centrarse en el hecho de que tenemos una guerra en Europa Celia Mendoza Bus de América Washington Continuando en los Estados Unidos nos referimos ahora al mandatario de esta nación Joe Biden quien ha dejado claro que continuará en su carrera a la presidencia esto en un categórico mensaje en un programa televisivo y una carta dirigida a los legisladores y demócratas por tanto se ha filtrado que un experto en la enfermedad del Parkinson ha visitado por lo menos ocho veces en la Casa Blanca en estos últimos meses veamos la información el presidente Joe Biden en una carta enviada a los demócratas del congreso este lunes dijo estar firmemente comprometido a permanecer en la carrera una dura respuesta a los aliados en el Capitolio que han dicho en los últimos días que debería abandonar la candidatura luego llamó al programa Morning Joe en el canal televisivo MSN NBC para subrayar ese mensaje no iré a ninguna parte no me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024 el mandatario en particular expresó su frustración con las élites de su partido las élites del partido quienes conocen mucho más con cualquiera de estos tipos que creen que yo no debería enfrentenme adelante anuncien al presidente desafíenme en la convención entre tanto un experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed visitó la Casa Blanca ocho veces en ocho meses desde el verano pasado hasta este marzo incluida al menos una vez para una reunión con el médico del presidente Biden según los registros oficiales de visitantes la Casa Blanca no hizo comentarios específicos sobre el propósito de sus visitas y dijo que la examinación anual del presidente no reveló ninguna señal de Parkinson entonces para darles algunas respuestas el presidente ha sido tratado por Parkinson no está siendo tratado por Parkinson no no lo está está tomando medicación para el Parkinson no así que esas son las cosas sobre las que puedo darles respuestas completas pero no voy a confirmar sobre ningún especialista que venga a la Casa Blanca el domingo varios demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes dijeron en una reunión privada que Biden debería poner fin a su campaña otro legislador se sumó el lunes continuando con un goteo constante de deserciones que ha sido limitada hasta ahora pero que no muestra signos de detenerse Jacopo Luzzi voz de América Washington bien pese a estas informaciones Biden se mantiene firme en su carrera presidencial y a la reelección en estas próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos veremos qué pasa en estas próximas elecciones por mi parte es todo lo que tengo en el plano internacional en este martes el 9 de 1 del 2024 usted por supuesto mantenga la sintonía con AN7 Amanecer tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad de hechos que pueden ser noticias y todo lo que quieras denunciar estamos haciendo un reporte para AN7 a nuestro número de comunicaciones 829 420 1245 anímate forma parte de la familia a noticias 7 se la mandamos antena 7 retomamos las informaciones en el plano nacional reportan como desaparecido desde el pasado viernes 28 de junio al señor Alcibiades Portes Roa de 81 años de edad residente en San Isidro de acuerdo a los datos recibidos el envejeciente sufre de Alzheimer por lo que sus familiares agradecerían que ante cualquier información sobre su paradero puedan llamar a los contactos 809 408 9715 también tenemos el 809 494 0106 y de igual modo 829 56 486 89 repetimos uno de los números de contactos que están en pantalla es el 809 408 9715 un ciudadano desde San Pedro de Macorís también se comunicó con nosotros a través del 829 420 1245 para enviarnos este video solicitando ayuda para dos envejecientes ante las pues considerables precariedades en las que viven vamos a escuchar de San Pedro de Macorís sector las flores le queremos pedir por favor una mano amiga para este señor ya que tiene varios años en esta condición y necesita que los ayuden ya que la casa donde él vive ustedes pueden ver la condición se le está cayendo encima este cuando llueve el aguacero que cae afuera pues acampa adentro miren la puerta la puerta se le está cayendo de igual manera necesitamos que por favor esas personas que son amables las personas que colaboran que se lleguen a este señor y le den una mano ayuda miren este hombre no era así él trabajaba en los ingenios trabajaba en la zona franca pero un problema de médula lo dejó paralizado en una silla miren él no puede hacer nada absolutamente nada a menos que la persona no le entienda una mano pues él no puede ni comer y darle sustento a dos niños que él tiene porque no puede trabajar por favor antena 7 yo le estoy mandando este audio a ustedes para que ustedes hagan eco y nos ayuden a difundirlo esa persona el político que tanto le gusta andar aquí es donde nosotros queremos ver esa mano amiga que vengas a ayudarnos yo le pido de por favor pudimos escuchar parte de este llamado de ayuda de este señor de este comunitario para estos dos envejecientes en San Pedro de Macorís tiene el número de teléfono en pantalla por si desea ayudar 809-849-0037 809-849-0037 un televidente reporta en la imprudencia por parte de un ciudadano esto debido a las maniobras realizadas en el parque de la zona oriental en un vehículo de lujo en el audiovisual se observa como el individuo realiza dicha actividad mientras es rodeado con los presentes en la imprudencia en la imprudencia Atención a autoridades, por otro lado un camión quedó varado en la avenida Los Faisbolistas causando gran congestión vehicular. Algunos ciudadanos que se encontraban allí presentes hicieron el reporte a través de nuestra línea de denuncias y también solicitaron a las autoridades que pongan mayor atención a este tramo de la vía. Miren esto, hay un tapón larguísimo y ese camión de Chi Consorcio Higiene Integral Santo Domingo Oeste, ficha 90048, está varado en el medio de la calle. Miren, miren el taponazo que hay. Yo tengo una hora para llegar aquí y lo que nos encontramos en este camión, está como varado ahí en el medio de la calle, miren nada más. Los comunitarios residentes en el ensanche Altagracia en Herrera Santo Domingo Oeste se quejan de los constantes apagones que sufre el sector, por lo que solicitan una pronta solución a esta problemática. A las 11 de la noche y llega a las 3 de la mañana. ¿Hace qué tiempo están recibiendo este tipo de...? Ellos lo están turneando en el barrio, a veces el Palmar y a veces aquí en la Altagracia. Un día se va allá, 3 y 4 horas, y luego aquí, 3 y 4 horas. Como que lo turnean, como un día sí, un día no. ¿Y qué tan constantes son estos tipos de apagones en la zona? Interdiarios. Un día sí, un día no. ¿Y han reportado algún tipo de trabajo de avería porque está suscitando esto? Sí, la mayoría de veces ellos dicen que es mantenimiento, que dándole mantenimiento al área. ¿Y eso le afecta a usted en su negocio, me imagino? Sí, afecta en todo porque con esta ola de calor y también que no hay luz, se dañan las cosas, se dañan los productos, la gente no puede trabajar. Ola de atraco también porque de noche a oscuras los delincuentes también se aprovechan de eso. A veces la luz se va aquí a las 9 de la noche y cuando se sabe ya a las 9 y llega a las 12, a veces los otros ya se fue como a las 12 y llegó a las 4 y pico de la mañana. También manifestaron que producto a estos apagones, los cuales ocurren a horas de la noche, los delincuentes aprovechan para cometer sus fechorías por la zona. No sacaron, tiraron la casa arriba y todo. A un señor mayor que lo sacó el 911 y ellos le tiraron todo arriba. Con lágrimas en su rostro debido a la impotencia tras ser desalojados de los hogares en donde vivían desde hace ya mucho tiempo, algunos moradores de Cancino adentro en Santo Domingo Este han calificado este acto como abusivo por parte de las autoridades. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos cuenta más. Desde las 6 de la mañana inició el cambio de la vida de los comunitarios del sector Cancino adentro en el municipio Santo Domingo Este. Esto ya que luego de ser desalojados no tienen a dónde acudir con sus aguares. No sacaron, no tiraron la casa arriba y todo. A un señor mayor que lo sacó el 911 y ellos le tiraron todo arriba. No quieren hablar con nadie, no nos quieren decir nada. Y cuando nosotros dijimos que quieren que tienen la orden de alejamiento, ellos dijeron que ellos no van a hablar con nadie, que ellos no tienen que hablar con nadie. Así mismo nos dijeron y nos agarraron y iban a tirar la bomba lacrimógena y todo. A mi hermana le tiraron la casa encima, se la tumbaron y mi hermana trabajando, le desbarataron todos los trates que tenía. Yo tengo cinco muchachos y estaban toditos ahí adentro durmiendo y ellos llegaron a las 7 de la mañana a tumbar la casa. Además, aseguran que las autoridades llegaron a la demarcación sin previo aviso, derrumbando supuestamente más de 25 viviendas. ¿Cuántas viviendas que han derrumbado? Se han derrumbado como algunas 25 viviendas, más o menos en este barrio. ¿Tú sabes lo que es eso? Miren, como vinieron a derrumbar todo aquí. Yo embarazada, esa gente no enseñan papel, no enseñan nada. Vinieron y derrumbaron todo, todo. Mi casa me la derrumbaron. Yo estoy llorando y es por las pérdidas que hay. Las pérdidas porque la casa se devuelve. Esa gente no enseñaron nada, ni vinieron de un día a otro, ni nada. Ellos vinieron y derrumbaron y ya. Desde que vino la prensa, ellos se fueron. Ha habido un atropello. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque andan poderosos detrás de estas tierras. Porque saben que se están haciendo unos multifamiliares ahí en la sirena. Y están acabando aquí con todo sin previo aviso. No han dicho nada y todos ahora están escondidos. Este saludo que están haciendo es porque le están pagando a todos esos militares que están ahí. Le están pagando. No mandaron un papel que iban a desalojar, sino que ellos llegaron atentos a ellos. Y el que se oponga a que es desalojo, si hay que entrar a tiro, le entran a tiro. Esto está lleno de niños, de gente anciana, de gente que son discapacitados. Y la mayoría, de hecho, hay un señor ahora mismo con un brazo roto porque le tiraron la casita encima. Es posible que un barrio humilde como este vengan personas a desalojarlo a primera hora de la mañana sin ninguna notificación. Y cuando usted le dice a un comandante que le diga lo que está pasando, que no tiene que hablar con alguien que no sabe que ellos son hables que la mandaron. ¿Y a quién se la dieron? Estando todo el mundo acostado, hubo gente que se le dieron herido, se lo llevó el 9-11 y comenzaron a tumbar con todo adentro. La demanda se ha acabado además porque le han dado tiempo a sacar, pero ellos no han enseñado papeles ni documentos ni nada. Nadie no enseñó el documento, ni chance ni nada, simplemente llegaron que esto era de ellos y que salgan para afuera que ellos iban a tumbar. Yo fui que les dejen sacar por lo menos nuestra pertenencia y después de tumba, si esto es de ustedes, porque para morirnos es mejor entregar. Nos han avisado, porque allí de aquel lado vinieron y avisaron, pero aquí no avisaron. ¿Tenían título de ustedes? ¿Tenían título? No, eso no tienen título, la verdad hay que decirla, pero yo supongo que tenían que avisar, porque todos los avisan, porque aquí hay viejitos, aquí hay niños, hay mujeres embarazadas. ¿Qué harán ustedes ahora? ¿Para dónde van? Nadie sabe, ¿a qué edad no es aquí en la calle? Dormí aquí todos en la calle, porque hay gente que no tiene para dónde irse. Yo creo que es una falta en responsabilidad de las autoridades competentes, donde hay niños, madres embarazadas, viejitos, ancianos, gente enferma, esto es un atropello contra la comunidad de Cancino Adentro. Estamos aquí dándoles el apoyo porque tenemos vecinos, familiares, gente conocida y ellos no debieron hacer eso. Eso es ilegal lo que están haciendo, donde el gobierno probió eso. O sea, aquí la gente no sabe para dónde va a coger, dónde va a ir, lo que se puede armar un rebus prácticamente. En el rancho a las 4 de la mañana vienen esos abusadores a sacar a uno con sus hijos de para la calle y a tumbar a su casa uno con toda su trate adentro, sus abusadores. ¿Qué abuso ahora? Cuando tenemos 15 años aquí, picando todos los mojitos, cogiendo lucha, entonces viene un pendejo, un ladrón, un ladrón, un ladrón, abusando de las mujeres, parías, embarazadas, de los viejitos. Yo soy madre de cuatro muchachos y todos están alquilados, la única que tenía que hacer era yo y mira cómo me dejaron en la plena calle. Eso es lo mismo, mira cómo está lo mismo, mira cómo lo mismo se ha acabado ahí, mira cómo está lo mismo. Yo quiero que ellos resuelvan conmigo porque yo no tengo para dónde vivir, yo no quiero que me den es de dónde yo vivir, yo no quiero estar en la calle. Soy una persona vieja ya de 50 y pico de años y no sé para dónde voy a dejarlo ahora. Mira cómo tengo todo lo mismo en la calle, mira cómo tengo lo mismo en la calle, yo quiero que me resuelvan y que resuelvan pronto y yo no sé para dónde me voy. Yo no tengo dinero para alquilar a casa, tenía unos cuartos ahí que ya estaba pensando meterle blue a mi casa, tenía como 400 mil, lo ha juntado, ya estaba juntando. Para hacer mi casa de blue también se fue porque no me dieron tiempo a sacar nada. Yo quiero que me den un puesto porque yo no tengo dónde vivir y mira cómo está mi trato en la calle. No tengo dónde vivir, tengo cuatro hijos y todos son pobres y ninguno tiene de qué depender, nosotros no dependemos de nada. Y yo no sé ahora dónde voy a vivir, mira cómo está mi casa. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nuestra programación en AN7 Amanecer. Tenemos una vez más el placer de poder conversar con la analítica Melanie Mullers acerca de un tema legal que tiene envuelto al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Melanie, buenos días y bienvenida a nuestro espacio. Muy buenos días, Lady. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Melanie. Importante saber todo esto porque hay unas elecciones que se avecinan en los Estados Unidos. Estamos prácticamente a la vuelta de una esquina. Y obviamente desde la defensa, desde la perspectiva del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han estado acusando que existe una especie de persecución política, y especialmente porque tiene varios francos todavía abiertos, ¿no?, varios, digamos, casos que tienen que ver con justicia que no quieren, en este caso, que le impidan seguir por su candidatura a retomar, en este caso, unas elecciones. ¿Cómo se ha podido apreciar todo esto, y especialmente este caso, que tiene que ver con el envío de documentos clasificados cuando todavía Trump era presidente de los Estados Unidos? Así es, Javier. La decisión de conceder una pausa se basa en la necesidad de garantizar un juicio justo. Como sabemos, el 5 de noviembre teníamos elecciones en Estados Unidos, y evitar cualquier tipo de percepción de parcialidad alrededor de esas elecciones. El juez encargado del caso consideró que se necesita más tiempo para revisar adecuadamente los argumentos presentados por ambas partes, y asegurar que se respeten los derechos de la juzada. En este caso, es Trump. Como sabemos, cuando hay algún proceso de elección, se quiere resguardar la inmunidad del candidato. Y precisamente, Melanie, ¿cómo esto influiría en la percepción en Estados Unidos en materia de justicia de este país con la retención de estos documentos? Bueno, Leidy, la pausa en un proceso judicial siempre va a afectar de manera mixta la percepción pública de la justicia. Para algunos, esta decisión podría ser vista como una prueba de que el sistema judicial es imparcial y cauteloso, asegurando de que siga un debido proceso. Sin embargo, otros pueden pensar de que es una señal de que es un sistema judicial ineficiente y que está influenciado por la política, lo que puede dañar un poquito la confianza en el sistema judicial de los Estados Unidos. Y por otro lado, pues nos ponemos también del otro lado de la política, en este caso de la justicia, y más específicamente de la parte acusadora, la importancia que tienen estos documentos clasificados y el traslado, su salida que tuvieron por allá en el 2021, antes que Trump abandonara la Casa Blanca, a su residencia. ¿Es de vital importancia que se ha hablado en cuanto a la importancia, digamos el impacto que tiene que estos documentos hayan estado fuera del lugar en donde estaban resguardados? Imagínense, son documentos que tienen implicaciones para la seguridad nacional. Y se trata de la retención de documentos en su residencia que contiene información clasificada y potencialmente sensible. La preocupación principal es el manejo inadecuado que haya tenido estos documentos y que haya comprometido la seguridad del país. La investigación busca determinar exactamente si hubo una diligencia o fue intencionalmente lo de resguardar esta información sensible y que pudo haber afectado a la seguridad nacional. ¿Esto cómo favorece o no la campaña electoral de Donald Trump? Bueno, como comentaba anteriormente, Leidy, esto es un mix. Por algún lado, algunas personas van a sentir lástima o empatía por Donald Trump y van a precisamente pensar que es un tema político y van a desear apoyarlos. Y otros, precisamente ahora, con esta pausa que se le dio al proceso judicial, van a pensar que es precisamente para dañar a Biden, igualmente lo va a querer favorecer a él. Pero como hemos podido ver en las últimas transmisiones donde podemos ver a Biden, vemos que ya es un presidente que es muy mayor de edad y no sabemos si al final va a continuar en la contienda y va a ser la persona que va a ser electa el 5 de noviembre. Benely, ¿qué estrategias pudiera estar utilizando el equipo de la defensa de Donald Trump durante esta pausa? Y si pudieras también comentarnos algún precedente, algún caso similar de lo que pudiera la gente esperar. Y bueno, más o menos así es lo que estará sucediéndole a Trump en cuanto a este caso que está enfrentando. Así es, Javier. Aquí tenemos dos panorajas. Primeramente, la defensa de Trump puede aprovechar precisamente este tiempo que tiene para revisar a detalle todas las pruebas y preparar argumentos más sólidos para la defensa. También puede identificar cualquier posible irregularidad en la investigación que se tuvo para precisamente notarla. Por el otro lado, como tú muy bien preguntabas, ¿qué antecedentes ya han habido en el tema de resguardo de información confidencial? Bueno, esto afecta directamente a Trump. Ya hace unos años sí se acusó a un agente de la CIA por resguardo de información confidencial y fue juzgado. ¿Pudiera ser un trato distinto por ser presidente o digamos por haber sido presidente? ¿Qué es lo que él está buscando, no? ¿Tener un trato preferencial? Ahorita, por ejemplo, por ser un candidato a la presidencia de Estados Unidos, tiene inmunidad y el proceso por ley tiene que estar en pausa. Pero si Donald Trump no quedara de presidente, sería juzgado de la misma manera que fue juzgado este agente de la CIA. ¿Y cuáles serían esos desafíos que estarían enfrentando el sistema judicial de los Estados Unidos en cuanto a estos casos? Bueno, precisamente lo que está ahorita en tela de juicio es la certeza jurídica de Estados Unidos y dar la confianza de que la certeza jurídica de Estados Unidos no está basada en decisiones políticas, sino que está basada precisamente en la Constitución de la República de los Estados Unidos, la cual, como todos muy bien sabemos, se respeta. Bueno, y gracias, un placer tenerte acá en ANZ Amanecer, pues también analizando un poco, ilustrándonos acerca de esta situación bastante complicada que está enfrentando Donald Trump, pero que parece que esto no le va a impedir continuar, digamos, todavía en esa carrera presidencial. Bueno, no, Javier, precisamente esto no lo está impidiendo, porque como muy bien sabemos, cuando somos candidatos se cuenta con esta inmunidad, así que lo veo muy positivo de que también se la hayan dado a Trump. Creo que hubiera sido mucha incertidumbre en Estados Unidos si lo hubieran quitado como candidato por ese oficio político obteniendo inmunidad. Buenísimo, Melanie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leidy, lindo día para ustedes dos. Igualmente, Melanie, gracias. Cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Yaman en el 911, cuando el 911 vino ya, ella estaba bokeando ahí, murió de una vez. Ella era tranquila, ella venía al Colmado a comprar y ella no salía más de la casa, solamente venía al Colmado y ya. Lamentablemente, una joven perdió la vida a manos de su pareja sentimental, según han denunciado sus familiares. Nuestra compañera Mayreni Félix se trasladó hasta la comunidad de La Flor, ubicada en el sector del Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Se trata de la víctima Areleni Sánchez, de 19 años de edad, que perdió la vida a manos de su pareja sentimental, conocido como El Patico. Cuando sonó el tiro, yo estaba allí en la guagua. Cuando yo lo vi que salió en el motor por ahí, iba tapado y cosas. Y de ahí comenzaron a bocear, no, que él mató a la mujer, que se fue, corrimos para acá. ¿Para hacer algo? No, un muchacho fue que dijo, mira, le dio un tiro ahí a una muchacha y yo vine de una vez, la va a tirar. Y yo hasta le tiré fotos nerviosos, yo estaba, no hallaba ni qué hacer. El 9-11, cuando el 9-11 vino ya, ella estaba boqueando ahí, murió de una vez ahí mismo. Ella era tranquila, ya venía al colmado a comprar y ella no salía más de la casa, solamente venía al colmado y ya. Yo no la veía ni andando con nadie ni nada. Y a él lo veía, pero a veces. Yo solamente sentí algo que explotó y salía afuera y cuando salí lo vi a él que venía con ella, pidiendo ayuda. Pero ya, ella estaba agonizando. Ella tenía como tres meses por aquí viviendo, pero no sabíamos más de ella. Hasta ayer que sucedió ese caso. Estábamos aquí y fue que dijeron que debieran matar a una muchacha allá abajo y bajamos todo y ahí la hallamos tirado. A veces lo veía el que subía y a veces lo veía que bajaba, pero no sabía que era el esposo de ella. Y ella la veía a veces que bajaba para abajo, pero no sabía más de ella porque ellos no eran de la zona. Él fue, él la mató y la sacó de allá adentro hacia aquí afuera y él estaba pidiendo auxilio. O sea, que parece como que hubo algún pleito entre ellos. Tú sabes que entre la pareja siempre hay a veces discusión. Quizás es relajándose, sacó el arma de fuego. Cuando vino a ver ella aquí, ya no le quita el arma de fuego. Y se le disparó y le dio un disparo. Porque es que una gente inmediatamente le quita la vida a otro. La deja tirada y se embala. Él la trajo de allá afuera hacia aquí, hasta aquí afuera y estaba pidiendo auxilio y llorando. ¿Para vez que ocurren este tipo de hechos en ese sector? Aquí, no, no, aquí pasa muchas cosas. Allá abajo, allá, donde quiera. Ahora es que está más tranquilo. Dicen que fue esa que la mató porque ella tenía un hoyo por ahí. Estaba botando sangre por ahí, todo eso. Estaba desnuda, le puso una faldita, nada más corta. Lo único que tenía. Por el hecho, se persigue activamente al denominado como el batico, quien después de supuestamente haber cometido este hecho, emprendió la huida. La joven, quien según versiones de los residentes tenía 12 meses de gestación, vivía sola en esta vivienda y no tenía ningún familiar cercano en la zona. Por el momento, el cuerpo de la víctima se encuentra en el INASIS para los estudios correspondientes. Antena 7. 8 y 40 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Momento de conocer las noticias más importantes de la región norte de nuestro país con nuestro compañero Rafael Martínez. Apresamientos de haitianos ilegales se ha convertido en un negocio redondo por parte de agentes de la Policía Nacional. Denunciaron representativos de instituciones sociales y populares de la zona norte del país. Maestros, constructores, dueños de hoteles y propietarios de fincas denunciaron que agentes de la Policía Nacional en el municipio de Jamao al Norte, entre otros lugares de la zona del Cibao, han desatado una activa persecución en contra de nacionales haitianos, pero para despojarle de dinero y de sus pertenencias. Esta acción indebida por parte de los agentes de la Policía Nacional, violentan los derechos humanos y la propiedad privada, según expresaron comunitarios y empresarios del área de la construcción. Pero el atropello que la policía tiene con los artianos es que se lo llevan y allá lo macutean y vuelven y lo sueltan. Oíste, si lo llevan a moca preso, es de ver. ¿Tienen su negocio? ¿Tienen su negocio? ¿Cuántos haitianos no agarran a los dos días que están aquí? ¿Quién los suelta? ¿En Haití que los suelten? ¿Aquí mismo que los suelten? Bueno, no sé, pero el problema que pasa es que ellos agarran los buenos y los malos los dejan, porque ellos bien saben que son los que andan en su sinvergüenza. Y aquí hay una delincuencia muy grande, no se sabe si son haitianos o dominicanos porque están robando. Claro, en todos los sitios, en todas las partes. Ese es el problema que tenemos aquí en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. porque no hacen nada con apresarlo y soltarlo. Entonces no estamos haciendo nada. Una ola de delincuencia que hay aquí en esta comunidad, ya usted sabe. El caso más reciente fue el cometido contra el Hotel Rivera del Río Yásica, donde un contingente policial irrumpió y destrozó candados y puertas. Eso fue un contingente de como hay unos 20 o más. Vino el camión lleno de la policía de un camión insuso de moca y ellos vinieron como ellos son los dueños de esto, para romper esto lo que hicieron. Un grupo de motoristas irrumpieron las instalaciones de la Dirección General de Migración en Santiago, donde denunciaron que agentes de esa institución le están incautando sus unidades de manera ilegal. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó en la provincia fronteriza de Dajabón, el acto de inauguración del cuartel de alistados del décimo batallón del Ejército. Estas instalaciones reforzarán las medidas y operaciones de seguridad en la zona fronteriza. Durante la ceremonia, el primer mandatario de la nación estuvo acompañado por el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, y el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, comandante general del Ejército, quienes ofrecieron las palabras de bienvenidas. Miembros de la Asociación de Ganaderos de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, denunciaron una fuerte ola de robo de ganado, situación que lo mantiene al borde de la desesperación. Solicitaron la rápida intervención del presidente de la República, Luis Abinader. Esta asociación y la demás de la región, estamos seriamente afectados. Pues el robo de ganado. Aquí a esta asociación en los últimos meses, ya han robado aproximadamente cuarenta y pico de ganado. Y nosotros somos afectados en esta ciudadanía. El motivo es que, por qué razón, ellos no enfrentan la situación como autoridad. Pero sí, cuando se está trasladando cigarrillos de Haití para acá, que son cosas pequeñas, ellos lo ven. Pero cuando pasan ganado de aquí para allá, y cuando pasan motores robados de aquí para allá, tampoco lo ven. Eso sí, ellos no lo ven. La información desde la provincia de Dajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. En otras informaciones, comerciantes muestran preocupación, esto por el precio de la carne. Además, se refieren a la economía que viven ciudadanos en zonas vulnerables. manifiestan el temor por la delincuencia, por lo que esperan que las autoridades intervengan. Todas han aumentado, pues ninguna la han bajado. Hasta ahora mismo la estoy comprando a 1.25 aquí. Pero yo allí para negocio me la ven a 1.15. No va muy bien, ¿no? Porque, a pesar de que hay mucha gente en los barrios donde uno vive, hay mucha gente que tiene la tarjeta y la tarjeta que compran, muchas fundas, a veces dan fundas de la iglesia y cosas, y compran menos. Esta delincuencia que hay en la calle, hay que uno cuidarse más. Y por más que usted se cuide, cuando viene a ver, lo sorprenden, lo atracan. Usted tiene que dar todo lo que tiene, porque si se pone a pelear, lo que hace, por no dar lo que tiene, lo matan. Entonces, mejor, tú quieres lo que hay, usted lo mata. Lo primero es uno se pone en mano de Dios, que es lo primero, y siempre estar con los ojos altivos, mirando más o menos a todos los lados, y no metiéndose en lugares más o menos muy oscuros, donde uno sabe que pueden más o menos llegar los delincuentes. Vamos a cambiar de tema, y es que este lunes continuó la presentación de los testigos dentro de la operación Antipulpo. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos tiene los detalles. También tenía locales, una oficina bien en raíces, y también en ese momento hubo una atracción. Algo de ese inmueble que nos llamó un poco la atención, era que en la titularidad no aparece delicada la memoria, sino que aparece con mucho barrio. ¿Usted acusató a quién le pertenece ese inmueble? Sí, claro, a todos. ¿A quién le pertenece ese inmueble? Ese inmueble pertenece al señor Manuel Rosa Rosa, Fernando Manuel Rosa Rosa, así aparece en el certificado de título. ¿Dónde está el certificado de ese inmueble? En la línea de Erech, en Santiago. Bueno, en relación a lo que ha sucedido en el juicio vinculado al señor Fernando Rosa, esencialmente hemos visto que el señor César Vargán, que fue parte del consejo del FOMPER en la gestión del señor Fernando, y que también es parte del consejo de esta actual gestión del presidente Luis Abinader, pues efectivamente establecieron que en el consejo nada ocurrió con relación a detalles vinculados al FOMPER. En ese sentido, lo que tiene que ver con las propiedades presentadas por el tazador en este momento, a lo que se refiere son a propiedades que de boca del propio tazador se estableció que son del Estado Dominicano, no son del señor Fernando Rosa. Y quedó evidenciado en el juicio que durante la gestión del señor Fernando Rosa no ha habido irregularidades. Eso es lo que ha quedado plasmado en el juicio en el día de hoy. Son 178 testigos. Faltarían más de 100 testigos todavía. ¿El testigo que presentó fue convincente? ¿Qué le pareció a usted de la circunstancia? Bueno, el testigo fue realista, él dijo lo que sabía. Y hasta ahora no parece tener ningún delito en lo que él dice. El Ministerio Público, con lo que dice el testigo, no ha podido probar nada. Lo que ha acontecido es que todo lo que ha presentado el Ministerio Público para pretendidamente probar que mi representada, la señora Carmen Magalís Medina Sánchez, ha cometido hechos ilícitos, no lo han probado. Porque todo el que se ha sentado aquí, y ustedes han estado en audiencia, ha dicho de manera clara que nada delictivo ha acontecido de parte de la señora Carmen Magalís. Con respecto a testigos que faltan, en detrimento de ellos, presuntamente, porque cuando el testigo se sienta, dice otra cosa, solo faltan dos. Todos los demás testigos tienen que ver con cargos, que no tiene que ver con mi representada, ni con el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas. El ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos Luciano Díaz Morfa, realizó un recorrido de supervisión en los diferentes puestos militares ubicados en la zona fronteriza de la provincia Elías Piña. Nuestro corresponsal en la zona, Ramón Leonardo Polanco, nos amplía. Durante su visita, el ministro pudo observar el estado de las instalaciones, así como dialogar con los soldados destacados en la región. También se destacó el compromiso del gobierno con la seguridad en la frontera, y se discutieron estrategias para fortalecer vigilancias y protección de esta zona fronteriza. Estamos en un recorrido, comenzamos el periodo de salcedo, seguimos a Terea Piña, y ahora vamos en ruta hacia Ibaní, viendo cada puesto y destacamento que existe en la frontera dominicana. El teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que la frontera se encuentra bastante segura, y en ese orden envía un mensaje a los ciudadanos que residen en la frontera, que por el momento no tienen de qué preocuparse. Ese es un trabajo continuo, permanente, de nuestros soldados en la frontera, tanto del ejército como de CEPROM, porque tenemos un país con muchas necesidades, sin seguridad, donde no existe trabajo, entonces es normal que quieran cruzar, no solamente a República Dominicana, a Puerto Rico, a Jamaica, a Tolcancaico, a Estados Unidos, a Chile, se van a Brasil, entonces es un trabajo diario nosotros, y nosotros de acuerdo a la necesidad, aumentamos la cantidad de hombres y mujeres en cada lugar. En el recorrido estuvo la participación del coronel Freddy Soto, director general del Cuerpo Especializado en la Seguridad Fronteriza Terrestre, CEPROM, Francis Dimas Ábalos, comandante de la Tercera Brigada, también el comandante del Once Batallón, Gómez Aracena. En otro sentido, el presidente Luis Abinader, durante la semanal con la prensa, lanzó una dura advertencia a todas estas peligrosas bandas haitianas criminales que intenten ingresar al territorio nacional. Las Fuerzas Armadas de hoy son muy diferentes a las de hace cuatro años en términos de su equipamiento, de su infraestructura, y están en la disposición de defender el país y con la moral muy alta. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, capacitadas y muy pendientes a todo lo que sucede en la frontera y en la hermana República de Haití. Tenemos muy buenos contactos con instituciones haitianas, con personal haitiano, y hasta ahora no hay un solo indicio que nos indique que las bandas haitianas vayan a venir a la República Dominicana. En otras informaciones, a través de un referéndum consultivo, sería el mecanismo para aprobar o rechazar las tres causales que despenalizarían el aborto. Es la propuesta que depositó el presidente de la Fundación Injusticia y Transparencia. Además, debe ser analizada a juicio de los congresistas. El controvertido proyecto del Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados se prepara para posibles modificaciones. Tras sus proponentes asegurar que la pieza legislativa debe ser más moderna, tal es el caso del abogado Trajano Vidal Potentini, quien presentó seis propuestas de mejorías, desde la prescripción de la corrupción como la despenalización de la difamación. Además, entregó una propuesta de ley de referéndum consultivo donde la población votaría sobre la creación de una ley especial sobre las causales. No es posible que al día de hoy se continúe manteniendo el Código Penal como una especie de rehén. Ya es tiempo de que suerten, de que entiendan que se debe diferir, que se debe llevar a otra discusión, a otro terreno, lo que son esas diferencias que no han permitido que el Código salga como son las tres causales que perfectamente deben ser decididas en un ámbito de democracia participativa a partir o a través de un referéndum. Faltando pocos días para la culminación de la actual legislatura, diputados ven poco probable que el Código Penal aprobado en el Senado de la Nación sea conocido y aprobado en la Cámara Baja, al menos que el Poder Ejecutivo extienda la legislación a una extraordinaria. Definitivamente hoy estamos a ocho, apenas con 18 días no creo que habrá tiempo. Hay una gran discusión, pero yo creo que sí habrá una ley especial para las tres causales y entonces ya el tiempo nos permitirá discutir tanto a ustedes, el Congreso, la sociedad civil y todos los sectores que quieran opinar y finalmente entonces sacar un resultado en el Congreso de la Nación. Ellos saben, porque son buenos abogados, de que para incluir, porque nunca han estado incluidas, la gente dice que sacaron, que dejaron fuera, usted no deja fuera lo que no está dentro. Entonces, la causal siempre se le dio un trato para llevar a una ley especial que pudiera ser parte del debate para el Congreso que viene, pero de todas maneras ellos saben que el artículo 37 de la Constitución, hay que modificar la Constitución entonces para realmente poder incluir esas aspiraciones de sectores. Se espera que para el día de mañana la Cámara de Diputados sesione y donde estaría en agenda el conocimiento del Código Penal, enviando la comisión para su estudio y análisis. Nos unimos al pesar de una familia que desde el pasado 28 de junio, día viernes, pues no encuentra a su pariente. Se trata del señor Alcibiades Portes Roa, de 81 años de edad, y quien está desaparecido desde el pasado viernes 28 de junio. Ya van más de una semana. Él es residente de San Isidro y de acuerdo a los datos recibidos, sufre de Alzheimer, por lo que sus familiares agradecen cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero debido también a su estado de salud. Si lo ha visto, puede comunicarse a través del 809-404-9715 y 809-494-0106, 809-408-9715 y el 809-494-0106. Un comunitario desde San Pedro de Macorís en el sector Las Flores está solicitando ayuda para dos envejecientes por las precariedades a las que están expuestos cada día. Desde San Pedro de Macorís, sector Las Flores, le queremos pedirle, por favor, una mano amiga para este señor, ya que tiene varios años en esta condición y necesita que los ayude, ya que la casa donde él vive, ustedes pueden ver la condición, se le está cayendo encima. Este, cuando llueve, el aguacero que cae afuera, pues, el campo adentro, miren la puerta, la puerta se le está cayendo de igual manera. Necesitamos que, por favor, esas personas que son amables, las personas que colaboran, que se lleguen a este señor y le den una mano ayuda. Miren, este hombre no era así, él trabajaba en los ingenios, trabajaba en la zona franca, pero un problema de médula lo dejó paralizado en una silla. Miren, él no puede hacer nada, absolutamente nada, a menos que la persona no le entienda una mano, pues, él no puede ni comer y darle sustento a dos niños que él tiene, porque no puede trabajar. Por favor, Antena 7, yo le estoy mandando este audio a ustedes para que ustedes hagan eco y nos ayuden a difundirlo. Esa persona, el político, que tanto le gusta andar, aquí es donde nosotros queremos ver esa mano, amiga, que vengas a ayudarnos. Yo le pido de por favor. En pantalla está el número de contacto para cualquier colaboración. Es el 809-849-0037. Repetimos una vez más el número, 809-849-0037. Bueno, antes de despedirnos, también tenemos que felicitar a esas personas que hoy están celebrando la vida y aprovechamos para, pues, brindar de muchas felicitaciones, bendiciones a Frailing Encarnación Inés, que sean muchos más, que te consientan mucho y que la pases súper bien. Bendiciones. Y el padre Federico nos acaba de informar que se encuentra de fiesta de cumpleaños nuestro amado padre Alejandro Cabrera. Felicitaciones, bendiciones de lo alto. Que la pasen muy bien. Larga vida y salud para usted. Donde quiera que se encuentre. Claro que sí, de parte de toda la familia que le quiere mucho. Esta es su casa. Mañana es miércoles. Sí, ojalá. Eso iba a decir, ojalá y aparezca por aquí. Claro, 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 claro que sí. No por el bizcocho, sino obviamente para que lo podamos tener acá y felicitarlo y abrazarlo. Padre, bendiciones. Sí, querido. Y que tengamos feliz cumpleaños. Definitivamente así. Nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Sigan disfrutando de nuestra programación. Y la cita es mañana nuevamente acá en AN7 Amanecer. Cuídense mucho.